¡Bienvenidos a una nueva semana de Cortá por Lozano! Pero se toma vacaciones y en su lugar recibimos a una conductora de lujo ¡Con ustedes, Jimena Varón! ¡Bienvenida, Jimena! ¡Bienvenida, Jimena! ¡Bienvenida, Jimena! ¡Muchas gracias, traje todo! ¡Hola, no lo puedo creer! ¡Hola! ¡Qué nervios! Bueno, acá estamos, agradecerle a Telefe, a Vero, conductora número uno de la Argentina por apoyarme, por decir que tenía que ser yo, el intento de reemplazo mucha responsabilidad, vamos a ser lo mejor, la idea es informarlos un poco cómo hace este programa, que se diviertan, tenemos unas notas increíbles para arrancar mi amigo personal, Marley, va a estar acá con nosotros ¡Hola! ¡Qué bueno! Buena onda Voy a estrenar el diván con él Tenemos al capo número uno, hoy cantante de Calma, Pedro Capó, que va a cantar en vivo ¡Mucho baile! Es el fit del verano ¡Mucho meneo! ¡Mucho meneo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué hermoso! Bueno, y un panel acá, hermoso, eso no les quiero aburrir, estoy muy contenta, de verdad, muy agradecida, nerviosa Me acompañan en mi inexperiencia total de conducir, así que capocha, ya estás amenazado, toda la producción, todo el mundo bajo amenaza Traje yo, este, a pedido de diva a mi asistente personal, que me acompañe a todos lados, Morrison, vos me vas a ir diciendo ¡Oh! ¡Qué bonito! Ahí, al pie del cañón Hola, Momo Bueno, ¿me tenés fe, hijo? Cara de sí, ¿eh? ¿Sí o no? Más o menos Sí No sabes, no estás muy convencido Te dije que dirías que sí Bueno, y este panel acá, hermoso, que me voy a ir yendo para atrás, me voy a sentar ¿Vos querés venir acá conmigo? ¿Querés ir ahí con Costi? Chicos, consulta, nomás Es como cuando a los niños le decís, ¿te gusta la tía? No, no contestás No, no, consulta No le preguntes nada Consulta visual, porque estoy contando Sí Somos seis ¿Tres? ¿Acá estamos? Somos seis Acá, esto es... Acá, fieles Me está faltando alguien en el panel, digo Acá en el medio Claro, había una rubia siempre No, Lizy, no, para, Lizy, no, Lizy tiene su propio programa ahora No, 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 chicos Lizy tiene el precio justo No, 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 había una mujer acá sentada Connie, pero también no se fue, también Connie, no, no es Connie No, 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 hasta el viernes vino Chicos, hasta el viernes vino y hoy lunes noto una ausencia importante Sí Estamos hablando de las mujeres más lindas de la Argentina Sí Buena compañera, hermosa Compañera nuestra de... Pero dijo a Rubia, si no decía que era yo, pero dijo a Rubia Pero ustedes saben que estoy hablando Sí, claro ¿Qué explicación que no? ¿Qué extraña coincidencia? ¿Alguien puede contarme de producción o acá mis panelistas que me dijeron que me iban a ayudar con todo? ¿Qué pasó con la señora Nicole Leumann? Nico, pero hasta acá Nico sabe todo Nico sabe todo Te quiero preguntar primero a vos, ¿cómo es tu vínculo con Nicole? No, 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 mirá, yo soy la conductora Entonces yo de acá... ¡Epa! ¡Tira bomba! ¡Tira bomba! Yo quiero saber a qué se debe este vacío y este recibimiento extraño con esta ausencia ¿Qué rumores te llegaron? Bueno, me llegaron rumores de que no habría como una buena onda o mucha gracia en mi reemplazo a la señora Verónica Lozano Lo cual sería muy extraño Porque acá mismo, en este mismo estudio, yo le hice el gancho con mi ex, le está yendo muy bien Muy bien Sería muy raro pensar que realmente hay una mala onda conmigo, que fui más generosa No No, 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 no creo ¿Qué me ha sido? Solo amor Dígale, dígale ¿Cuál es la versión? ¿Cuál es la versión formal, chico? Porque yo pregunté Hipótesis Capocha no contestó, silencio absoluto La producción no sabe Maquillaje, dije el nombre y hubo como unos grillos Bueno, tirá hipótesis Bueno, yo creo... Tiremos hipótesis No, tal vez te necesitabas vacaciones Yo creo que tampoco podemos... Hay gente que se estresa No, mamá, disculpame, se fue de vacaciones, volvió y ahora se vuelve a ir lunes Hay gente que necesita muchas vacaciones, creo No, bueno, puede tener... a ver, puede haber tenido un compromiso internacional Otra vez se ha habido a Tafí del Valle ¿Internacional? ¿Tafí del Valle? No, puede haber tenido un compromiso de Tafí del Valle Yo vivo a Punta del Este Puede estar trabajando también O solo trabajan los que estamos acá sentados Y tiene algo que ver con lo que hizo Costi ¿Viste? Tengo mucha información de la vida de Nicolás No, pántale a tu tema, perdón Tiene que ver con un laburo internacional ¿En serio? Que no voy a contar acá porque lo contará ella Lo contó el otro día Hay un laburo internacional Pero tampoco quiero quemar todos los cartuchos Creo que si Jime avanza todo esto bien En la semana te podemos ir dando indicios Ahí está No quiero dar vueltas al lugar de la conductora Pero creo que ella tiene muchos temas para hablar A mí me parece hermoso Podemos hacer un repaso del verano de Jimena Barón Que fue muy intenso Igual no tengo que decir algo Igual es viva como el hambre Porque esta ausencia genera una presencia Que no hubiera tenido si estaba Ay, Costi, no seas así ¿Qué es el cantaque de inicio? Esta especie de bullying Yo le voy a decir una cosa Porque quiero arrancar humilde Y hablé con la producción Es verdad que ahora va a haber un instante En el que yo de alguna manera Me pongo en entrevistada por ustedes Qué lindo momento Tiran ahora todos los cartuchos a matar Después soy la conductora De este programa dos semanas Después respeto Ahí está, con seguridad Perfecto Gracias, Costi Me gusta tenerte a la derecha Porque somos de la misma bandera Claro Igual vos pusiste el escudo a la criatura No podemos presentar No podemos tirarte mucho Si estás mal ¿Querés ir para allá? Creo que me van a hablar de mi culo y eso Ay, mi amor Vení, Momo Vení, Vení ¡Qué buen paso! Bueno, el culo lo espanta ¿Cómo fue tu verano? ¿Cómo estás viviendo el verano, Jimé? Trabajando mucho Por suerte Que es una bendición Fue una semana en realidad de vacaciones Que me fui con Mauro Con mi novio A la playa Y después la verdad que con mucho laburo Estuve viajando Haciendo música nueva Ahora esta oportunidad Después me quedan las vacaciones con Momo Que va a ser una sorpresa para su cumple Sí, a solas No está sorpresa Porque le decía adelante Una tarada Claro Sí Se acaba de enterar Se acaba de enterar Es una sorpresa Porque le dejás mucho al nene Dicen las redes Sí Le dejás mucho Bueno, el papá está sin medio de vacaciones en Europa Le mandamos un beso enorme Parece que está todo súper lindo por allá Comprando en euros Le va a traer regalos Sí, sí Siempre trae de todo Tenés el pelo más claro Ahora que vemos esa foto Vemos la foto que estás en la... Mirá, prácticamente desnuda Ay, chicos, por favor Prácticamente con el vestido Que le quedó a Miriam Lanzoni De la fiesta de revista Gente Que estaba muy rato Ah, es verdad Que se le veía... Se le veía tan desnuda Ya más rubia pasaste por... No, pará, eso fue ayer Sí Entonces se puso manzanilla No, es del coso, el filtro Ahora les tengo que... Ya te tiré a vos el tip de la Instagram Es el tip secreto Quiero que repitas el del bronceado Con protector en ciertas partes Ah, dijiste la otra vez Pero eso se lo contaste a Vero el otro día Sí, y quedó... Es verdad, me lo volvieron a preguntar Es para el verano, por supuesto Cuando uno se broncea Vieron que está de moda como el contouring Digamos que es el claro oscuro de la cara Eso para que sea como un efecto Que está ahí siempre ahí Que no lleva maquillaje Lo haces con bloqueador Ahí está Vos te compras bloqueador Que es más de 50, 70 Y ahí le das a la parte que querés sombra Raya en la nariz finita Te hace como la nariz más de Michael Pómulo, acá O sea, todo lo que iría con el contouring en claro Lo haces con el bloqueador Y tenés un contouring forever Y en el resto te vas batiendo Y te vas a tomar sol así Todo así O sea, quedé así Los gime tips Te vas a dar la gaseosa Y te rocias para que el sol te tome mejor Claro ¿Cómo es la previa de estas fotos que estamos viendo? Por ejemplo, esa de la bañera Eso fue ante ayer Nada, salgo Está el teléfono ahí Te llaman Te llaman Por momentos en la gira sin dormir ¿Cuánto tardás en sacar una foto así? Por ejemplo, ¿cuántas te sacás? Ahí fueron dos culos completos que salieron Porque tenía que justo tapar la toalla esa parte Dos que no me parece Me parece bastante rápido No es tanto Porque a veces hay que sacar 20 veces Por eso Dos tomas, claro De una imagen que no la podía subir así claramente Ese fue Lu, el que me peina Que me sacó fotos en la bañera ¿Te hacés cargo de los ratones que generás? Porque de repente Jimena Barón sube No, digo Subís una foto de esto Una frase No, pero pará Dejame preguntar Subo una foto de este estilo Y tenés 130.000 me gustas Y rebote en todos los portales ¿Sos consciente de todo lo que generás con esto, por ejemplo? Soy consciente porque manejo redes Y más o menos sé lo que pasa De ahí hacerme cargo con lo que sucede Con lo que subo La verdad que esa parte me da un poco de fiaca Y no, no Pero igual a veces contestás Digamos cuando se te critica Por todo lo que mostrás y demás Sí A veces te enganchás Y otras veces no Intento también usarlo Como una herramienta de diversión Como, bueno Si me bardean Me tomo la licencia A veces de salir a agitar Yo también Claro Estás todo el tiempo Como expuesta a las críticas Hay gente que es súper dura Porque Julia Mengolini Habló un poco de eso, ¿no? Ah, bueno Estabas esperando este momento Polémica No, no Quería que me relaje Para tirar el achazo Sorrenta Estamos esperando este momento Se quedaba para preguntar eso Bueno, porque recién antes De empezar el programa Te sacaste una foto conmigo Y estaba feliz De que yo venga ¿Viste? Pero sí Acostumbró No, no No, no No, no No, no No, no No, no Fue una de las polémicas del grano Para la gente que está del otro lado Y que no se entienda Julia Mengolini Está embarazada De ocho meses y medio Y publica muchas fotos de su panza Entonces un día dijo Qué pesada Dijo Estoy más pesada Que Jimena Varón Mostrando el culo Y eso generó Un rebote No, bueno No lo digo Pero hasta ahí no estaba mal Digo que hablaba como De que en la lucha del feminismo El tema de mostrar La cola todo el tiempo Yo creo que primero igual Hay que hacerse cargo De que si vos estás poniendo Como pie de letra A una foto tuya Un bardeo Si a mí Digo a ella pausa A ella me la estás agitando Claro Como no es buena onda Poner eso Claro Y lo estás poniendo en Instagram Que te sigue mucha gente Como Como el ¿Cómo se dice? Como el pie de foto Digo Sí, es pie Estás me cayendo pesada Nada de buena onda Y en eso Lo que a mí me molesta hoy 2019 2019 Es el que se hace No, pero lo dije No, está todo bien Decirlo con mala onda Pero hacerte cargo De que estás agitando Claro Que no es Y como si fuese una contradicción Mostrar la cola Y ser feminista Ahí está el tema Después lo que le sigue a eso Que a mí también La verdad es que me hace ruido Y que siento que es algo Que atrasa Es el manual Que explota por Twitter De No, de Cómo ser una mujer empoderada O sea, qué cosas indican Que sos una mujer empoderada Y qué cosas indican que no Exacto Cuando para mí Parte de la lucha Hoy aún En el 2019 Es que no nos digan más Qué hacer Si a mí me hace sentir Empoderada Comer un pepino A la tarde Dejame que yo me coma el pepino Y que me sienta empoderada Con el pepino que me comí Si a mí me hace sentir empoderada Decir soy libre Y muestro el trasero Dejame también Pero ¿Quién tiene el manual? ¿Por qué tiene el manual ella? A mí eso me hizo un poco de ruido Después entiendo Y me parece interesante La polémica De si ayuda No ayuda También me parece hipóquita Porque si vos subís una foto Donde mostrás el traste Y sos una mina que no entrena Y que por ahí tenés el traste medio caído Y qué sé yo Sos como una heroína De ah, como es real Este pedo del real Que decís Pará Cualquier persona que no sea un holograma Es una mina real Si vos querés hacerte un tercer seno Entre los dos Seguís siendo una mina real Como la película ¿Por qué no? ¿Por qué no? De ponerse una tercera teta ¿Viste? Y te sorprendió este ataque ¿Vos la conocés en persona Julia Mingolí? Particularmente porque es lo que generó esto No la conozco Escuché a una mujer muy inteligente Decir cosas muy copadas También Por eso tampoco era Ay, no Porque es también caer Se habla como del patriarcado Y qué sé yo Y el feminismo Ella lo que dice Es que mostrar tanto el cuerpo Es más esclavitud Que esa es la palabra que utiliza Yo subo historias todos los días Yo bajo al gimnasio a 2.20 Para mí es un momento de felicidad Enorme Y me hace muy bien Y en mis redes Y en todo lo que hago Yo jamás Yo no me estoy postulando a presidente No quiero que la gente me siga Pero ¿sabés qué? Jamás podrías igual No me pongo como ejemplo Ni como nada Expreso lo que me hace bien Por eso Pero yo creo que no desacredita El hecho de mostrar Lo que una o uno quiere mostrar Lo que piensa, digamos Ella después en una nota de radio Yo la escuché Que dijo algo así Como que a ella le daba miedo La felicidad que produce Ahora un culo parado Ponele cuando todas vamos a envejecer Y yo cuando sea vieja Y tenga el culo caído Lo voy a seguir mostrando Me parece que es Una opinión muy personal Que a ella le da miedo La juventud Y el cuerpo Pero cuando lo explicó No lo dijo así como Una opinión personal Dijo el feminismo No es ir al gimnasio Claro O sea que vos quedabas esclavizada Ahí hablo del empoderamiento Después Lo que pasa también con esto Es que no sé Yo estoy en el colectivo Actrices Argentinas también La verdad es que Laburamos bastante En cosas serias En casos de violación De abuso Viste Y generar toda esta Cosa pochoclera Con un tema tan ganso Sí Como un interno Viendo el feminismo En algo tan superficial Para mí es como No ayuda para nada Digo No es acredito Y si quiere Pero terminamos Dándole de comer a gente Que todavía pone en tela de juicio El feminismo Y la lucha Y eso Haciendo grande Un tema Que me parece que Primero no estoy de acuerdo Y segundo No es lo importante Esta cosa Perdón Me representa A mí hay un montón De feministas Que no me representan Como mujer Porque son distintas Porque yo no diría eso No haría eso Lo más importante Es la raíz Que es que estamos Todas luchando Para cosas grosas Y serias Entonces el nombre Es como entrar a una panadería Y decir A mí la factura de acá No me gusta ¿Y vos haces eso? No No, no compras No compras Vas a otro lugar Conmigo Te quiero cambiar de tema Porque sigo tu minuto Minuto en redes sociales Y hay algo Daniel Osvaldo dijo La mataba No, no, no 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 Porque vengo con el tema De la serpiente Para todo lo nuevo Que se viene Que mucho más No puedo contar A nivel musical sería A nivel musical Entonces cuando seas Como Dolly Parton Vas a estar toda tatuada Como la calle Si cada material Que vas a hacer Va a hacer un tatuaje No, no De la tonta no Cuando llegas a los 60 Vas a estar llena de tatuajes No, de la tonta no me dicen No voy a poner Che, duele eso La tonta no, no Ya está Lo aprendí, pero Duele ahí Te estoy viendo Dolió mucho La costilla duele mucho Yo no me animaría a hacer nada ¿Dónde está el tonto? Dale, Mauro, dale Mauro tatuado La verdad Sería raro ¿La compañía ¿Alguien a tatuarte? El N Algún móvil policial Mauro y Momo ¿Y qué decía Momo? No, y Momo lo acompañó El papá creo que también Bueno, Daniel está todo tatuado Ah, claro Re tatuado Así que Él se hizo uno De la picera De mentira acá en el pecho Estuviste en Miami Grabando todo esto Que bueno, todavía no podés contar Sobre la serpiente Y tu nuevo trabajo Y Momo se quedó acá Con Mauro Gallazza Tu novio No, no, chicos No, poneme música de traje Ay, con el patrón No, no Atención La pidió El patrón Porque cada uno Con sus redes sociales Yo a él lo inflo Como una piñata ¿No es el patrón? No, ese patrón Lo vio Que no tiene por qué Ver a un hijo ajeno Cuando la madre no está Lo vio muchas veces Pero el niño Se quedó a cargo de Mari 24-7 Tampoco aflojemos Con el crédito Porque después, viste Se le suben los humos Claro, no ¿Y vos cómo viviste Esa semana sin tu hijo? A la distancia ¿Te cuesta? A mí me cuesta un montón Sí, la verdad que sí Este No tenía sentido Llevarlo Fueron No vimos el mar Fuimos con Lucas Biren, que es mi manager A laburar Estuvimos encerrados En un estudio 11 horas Todos los días Y sí me cuesta Creo que él la tiene Muy clara también Y que yo también Intento a veces Sacarme culpa Cuando en realidad Digo, los papás O la mayoría de la gente Se levanta a la mañana Va a la oficina Viste, labura 10 horas Vuelve a la noche Yo por ahí tengo una semana Que no puedo estar Y que tengo que viajar Y después Tengo 15 días En los que por ahí No tengo nada O tengo algo súper tranqui Y estamos pegados Todo el tiempo Hay cosas ya de laburo Que él es más grande Y él mismo es como No me divierte Y no tengo yo La estructura Pampita De ir con la chica Con el cóso La niñez No, todavía Todavía Todo el kit No, hay gente que sí Pero digo Me encantaría tener el staff Pero todavía No Lo deja acá Bueno, le damos un aplauso Porque realmente Bravo, Gimé Rosa Gracias por venir Gracias por venir ¿Qué me estás poniendo? ¿Capochas? Sí, que ya llegó Ya está Sí, sí Chicos, ya me quieren acercar Sí, está bien Y agarro eso Los papeles Sí Agarramos y no hay que pegar a alguien Los papeles Tengo laburando tres días Bueno, vamos a presentar ¿Cómo lo presentó? No necesita presentación Es el mejor conductor De la Argentina Amigo mío Hemos ido de viaje El año pasado Lo pasamos increíble Lo quiero mucho El señor Alejandro Roberto Marley Grosso ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, potro ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Cómo están todos? Hola, hola Había que ir a saludar a todos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, señor Marley ¿Cómo venimos chicos hasta ahora? Momo está por ahí 10 puntos Está acá ¿Está bien hijo? ¿Está divertido esto? Sí, lo vi caminando por ahí atrás Ok Sí, si se mueve mucho Yo siento que le aburre Pero bueno ¿Cómo te sentís de conductora? Muy Una cara dura Si no tono No, muy bien Bueno A mí no pedía la cara Condujiste conmigo por el mundo Una conductora ahí también Muy bien Así que Los jardines Exactamente Sí, sí Con tu teléfono que ardía Para vos es que me arruinaste todo Sí, sé que te arruiné todo ¿Ustedes saben esa historia? No 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 sabía saber A ver, queremos saber Que ella ardía, ¿no? Y estaba ahí tejiendo Que no sé qué Claro, chongueando Y entonces Está el chico por ahí Al aire, en vivo Estábamos en Hong Kong Empieza el programa Empezó a caminar todo Y agarro y cuento Que ella se iba a Nueva York Y que tenía arreglado A un chico Al aire ¿Qué dijo? Nadie sabía Nadie sabía La familia de ella no sabía Que se iba a Nueva York Nadie sabía No, no Iba tres días Al aire ¿Cómo sabía cuál de ustedes son? Era un modelo No, no ¿Quién era un modelo? No, no, porque se había que ser Se escribía en el teléfono Y pimpiaba Ah, no era uno que conoció por la calle Y para seguir No, no, no Yo estaba todo organizado Y bueno, era antes de tu noviazgo Y con las barbaridades que decían ustedes Llegaba a hablar yo No puedo creer Aparte me lo dije Era en vivo Era en vivo Era en vivo Sí, porque aparte ¿Lo vamos a pasar? Dale, vamos para allá Al aire, al aire Por favor Tu primera entrevista Ay, Dios santo Bueno, vos me vas diciendo Yo te iba a hacer preguntas todas incómodas Dale Y vos Genial Después lo que acabo de contar Ahora me vas a hacer todo bien incómodo Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien Contento Sí, ahora Bueno, haciendo Minuto para ganar Sí, claro Y de acá me voy para el estudio de Minuto Me voy a afeitar y todo Porque Estás muy canchero Sí, me la dije ¿Cómo te haces el otro día? Yo te dije que para mí es ese Sí, a vos te gustaba Me he apretado la camisa, ¿no? A mí me gusta Te veo haciendo fuerza Es una tormenta de pacha Esperá, no, porque la camisa la estudié para estar parado Viste que a veces uno prueba la ropa parado Y te parece que te queda genial Opa Después te sentás y decís ¿Qué pasó? Y es como que todo se acumula A vos te sentás Pero Así que ahora voy y me afeito y todo Para estar prolijito para Minuto para ganar Estás hermoso Bueno, la estás rompiendo como siempre Sí La gente te adora Sí, no lo puedo creer Porque aparte Minuto para ganar es un programa que se hizo hace seis años Y bueno, me llama Darío Turubel Que me dice ¿Cómo te ves haciendo Minuto para ganar? Y no me imaginé volver Viste que son programas que a veces terminan Y lo hicimos tres años aparte ¿Cuándo había terminado? ¿Cuándo terminaron? Estamos en qué año? Estamos en el 2026 Muy desinformado Bueno, terminó en el 2012 o 2013 por ahí Ah, bueno, había pasado un tiempo Había pasado un tiempo Entonces no sabía, viste, si Pero está bueno porque es como que cambió la generación Cambió la generación y hay otros chicos ahora Que están jugando a Mirko para ganar en sus casas Así que está bueno también Ahí lo veo a Mirko ahí en la pantalla ¿Dónde está? Ahí atrás ¿Dónde lo trajiste? No, está en casa hoy ¿Cómo está? Descansando Mirá, sabía que estaba Momo, lo traía No sabía que Callate Pero bueno Nunca lo hice Así jugaban juntos Bueno, ¿y Marley y papá? Sí, yo qué sé La verdad que muy contento Es una tarea Y está buenísimo La verdad que Y va cambiando todo el tiempo Cuando nunca fuiste papá antes Como que no sabés las etapas Como son y como vienen Entonces me pasa eso Que siento Que todas las semanas aprende algo nuevo Y hace algo nuevo Ahora está todo el tiempo Cualquier cosa que agarra es un teléfono para él Y empieza Te ve a vos Y claro, pero habla y habla Cualquier cosa El otro día dijo Parecía que había dicho Me voy a Miami Pero Porque agarró también un control del televisor Y dijo Me voy a Miami Y yo dije Me voy a Miami Bueno, bastante accesible Porque con todo lo que recorrió Me decía que era Japón Él decidió dónde va a ir Claro ¿Y qué te imaginabas? Viste que Bueno, antes de uno ser papá O ser mamá Me pasó también con Momo Uno se imagina Cómo va a ser mamá y papá Claro Y a veces hay cosas Que nada que ver Que disparan para otro lado Y cosas que pensabas Que sí iban a pasar No pasan O sea, ¿qué fue lo que te sorprendió? Y qué fue lo que salió Y el aprendizaje de él me asombra Lo rápido que va aprendiendo todo Y cómo va evolucionando Está como súper incentivado y motivado Creo que quizás también Por haber viajado tanto Eso es como que uno no se da cuenta Pero para mí esa fue la mejor decisión Haberlo llevado por el mundo Obviamente que yo no me iba a hacer Por el mundo sin él Pero son cuatro o cinco meses Lo dejé cinco meses con la dinera y me fui Pero no, era obvio que lo tenía que llevar Y ahora empezamos por el mundo de vuelta Y otra vez me lo voy a llevar Y creo que eso, quieras o no Viste, nos acompañaba a distintos parques de diversiones Viste, te acuerdas con vos fuimos al Disney de Hong Kong Viste, era súper chiquito Viste, pero bueno Miraba, viste, las cosas Y yo siempre me lo cuelgo tipo, viste, canguro Canguro Y los días que estaba libre en especial Que no grabamos Me iba a caminar con él Ahí estamos, mirá Estamos dando ventas Y me iba a pasear con él y todo Y la verdad que creo que todo eso lo fue incorporando Viste No vino Mirko, vos podés creer Ves que es ganso de verdad No lo trajo Pero nos vamos a ir juntos de viaje este año, Momo, ¿no? Ah, yo no sabía si lo podíamos contar Sí, nos vamos de viaje juntos ¿Nos vamos a ir este año? Sí Con Marley y con Mirko Lejos me dijeron, ¿eh? No sé qué se puede decir Vamos a ir súper lejos Sí, no sé dónde íbamos Ah, es Indonesia Pensaba que no la veían No sé qué más comemos Lo dice vos, Vaca, porque si no se escuchara Indonesia, ¿no? Sí, Indonesia Muy inexperta Indonesia Indonesia, ¿no? Se veía, o sea, tenía plano y el micrófono Y el micrófono Así que vamos a estar allá con mamá Y con Mirko también Vamos a ir a comer cucarachas y cosas raras ¿Vos sabías que él corre cosas muy raras? Qué rico, Momo Grillos Aparte él estuvo en el cumpleaños de Mirko en casa y todo Pero ahí no había cucarachas No había cucarachas No Y corría, y corría, corría Divino está Y cómo es Mirko fenómeno, ¿no? Digo, nosotros lo hablamos como mamá y papá en su momento Todo el mundo viendo tu vida y te quieren Y la llegada de Mirko fue como, nada, para todo el mundo Una revolución Y de repente hoy es un niño muy pequeño Con una cuenta de Instagram Con millones de seguidores Con cientos de miles de likes Es algo que decís, uy, ¿qué pasó? O que estaba como bajo control Sí, pero yo creo que hoy es esta etapa que es bebé No siento, digamos, nada grave al respecto Igual lo que recibo es todo amor Entonces también es como que Y creo que él también lo siente de esa manera Cuando vamos por la calle Yo lo llevo a todos lados Igual, le voy al supermercado Y lo tengo acá colgado Y la gente es como que Ay, ¿viste? Qué divino Pero no son invasivos Ni pasa nada fuera del lugar Fuimos a la playa un montón de veces Y yo quería que él se metiera en el mar Y que tuviera, digamos Que tenga una infancia lo más normal posible ¿Viste? No quería estar encerrado en la casa Y no salir nunca Entonces íbamos a la playa Y nos metíamos en el mar juntos Y a él le encanta Entra y sale, entra y sale Armamos castillos de arena Y no te piden fotos, ponele Lo que le digo a la gente Es que no El bebé no se va a posar Con cada persona ni nada Obviamente hay algunos que dicen ¿Me puedo sacar una foto? Si la sacás de ahí Y sacás la situación Que estamos ahí No tengo drama Pero no voy a poner al bebé A posar con la gente ¿Qué decís vos cuando te piden foto? No No Claro, yo siempre uso el ejemplo De Momo también Porque vos me habías contado Que él te dice Cuando él quiere salir Y cuando él no quiere salir Y cuando quiere una foto Y cuando no quiere una foto Y también cuando Si quiere que subas algo o no A las redes Y demás Y es súper chiquito Y lo entiende Entonces yo creo que También va a pasar lo mismo con Mirko Va a llegar un momento En que él seguramente va a decir No quiero O no quiero que subas esto Como pasa con Momo Y es otra generación Es una generación Que crece con todo esto Entonces es A veces quizás Bastante inentendible Para gente Que vivió otra época Y Pero bueno Esta es la era De las redes sociales Y yo creo que también Esto que está pasando con Mirko Ayuda también A abrir un montón de cabezas En especial A mostrar otro tipo de familias ¿No? Hoy en día La familia típica Ya como Viste Un padre Y una madre Y un hijo Obviamente existe Y está buenísimo Pero también hay otras opciones Y creo que esto Y el amor de la gente Hacia Mirko Y toda la historia Creo que también Valida un poco eso ¿No? Que un padre puede tener Un hijo solo Que una madre puede tener Un hijo solo Que puede haber opciones De dos madres De dos padres O la opción que sea Y creo que está buenísimo Yo creo que también Por ese lado Fue que prendió mucho esto ¿No? Porque era Quizás bueno La gente me ve A través de la televisión Y bueno Cuando conté Que iba a ser padre Y soltero Y todo Y bueno Fue como que La revolución Partió A partir de esa De esa historia Un nuevo formato Y está bueno De esa manera Y las críticas ¿Cómo lo llevas? No recibo demasiado Las críticas Pero cuando alguno salta Algún oportunista Salta a querer Primera plana Yo creo que Tienen que ver a veces Con otros motivos ¿No? Yo creo que lo que Bueno pasó en su momento Con la nata Creo que tenía que ver Con el hecho De que estábamos En el mismo horario Y no sé si fue Digamos algo Puede ser su opinión Y la respeto totalmente Nadie tiene que pensar Exactamente igual De lo que pienso yo Pero viste Cuando se miren con un hijo Es medio Pero yo soy bastante De no contestar Y no contesté Durante medio año Creo Demasiado bueno Yo quería salir A contestar por vos Sí, todo La nena Verrazzi Salió a contestar por mí Todos salieron a contestar por mí Pero yo me quedé callado Y no dije nada Y bueno Después pasaban estas cosas De la guerra del rating Entonces todo el mundo era Cómo le fue a la nata Cómo le fue a Marley Y creo que tenía que ver Con esto justamente Lo que le inició Sí, no fue mucho mejor Ahí está Ahí está Pero creo que El niño Mir Como al lado Lo hacen trabajar Y el rating subió Y no Claro Explotador Como que la gente Quería ver A ver qué decía Quizás Y yo no decía nada Aparte Pero después me agarraron Cuando vine a conducir Los Martín Fierro Y ahí me preguntaron Y es como que volvió el tema Y cada tanto Me vuelven a preguntar Del tema Viste Es como que nunca se va Y creo que ni él Imaginó Que una simple opinión Que emitió Se iba a transformar Eso está bueno a veces Cuando uno por ahí Decide no contestar O hace como una respuesta Más pequeña Y el amor de la gente Claro Salir todo el mundo A defender Sale con el hacha Viste Como diciendo Que te metés Claro Creo que también El chiste que hizo él De tener a un hombre Haciendo de Mirko Creo que eso Ah no Eso nunca lo supe Claro Se hizo como un palumpa Haciendo de trifo Claro No chicos Señor que no la pasó bien Después él me pidió disculpas Horroroso El señor que había hecho de Mirko Porque me dijo Que él no sabía Para qué lo habían llamado Y cuando le dijeron Lo que tenía que hacer Y aparte lo maltrató al aire Entonces fue como que Eso fue quizás lo que sucedió Que la gente se puso todavía Viste más combatiente Pero está perfecto Que cada uno tenga su opinión No, no está perfecto Nada Una porquería Lo que hicieron No, cómo es que la tengo acá No, no La próxima me llamás No, yo salgo con un Pero con una ametralladora Qué tesoro Que te estás aburriendo mucho ¿Cómo viene la nota? Ay, la cara que me... ¿Qué me falta? Estoy como muy buena ¿Qué es necesario? Decime que lo hacemos miércoles En un segundo Marley O venimos bien Bueno Los grillos Los apoyos de siempre ¿Hay imágenes nuestras? ¿Algo de nuestro viaje? ¿Ah, sí? ¿Lo podemos ver ahora El compilado? ¿El que vamos a hacer O el que se fue un boludo? Ahí estamos Ahí estamos Ahí te estoy mandando al frente Mirá Hollywood Josefine Toma todo ahí Aparte el jabón Que me pegué con ese viaje Nunca lo pude El avión Que ya no sabés Cómo ponerte Bueno, metes un brazo Buenas noches para ustedes ¿No? Porque... Acá es el día Muy temprano Muy temprano Son las 12 horas de diferencia Estamos en Tokio Son las 9 de la mañana Amanecimos Bueno, ella a las 5 Yo a las 6 de la mañana Vamos a pedir deseos Era muy fea Por favor Deseos Y después hay una parte Que es como que te... Ah, te dice el futuro No sé si es un deseo Exactamente Te dice lo que te va a pasar A ver, espera Yo te voy a leer lo que dice A ver A ver, Jimena Ahí te mandaba al frente Tus deseos se van a realizar Vas a tener que tener paciencia Las cosas que perdiste No, no, no Las vas a encontrar La persona que vos estás esperando No Va a venir No, no, no Vas a ir a Nueva York No Te vas a ver Con un actor de Hollywood Mandemos fotógrafos Paparazzi A seguirla Nunca te conté Te va a encontrar Un ruptú De Hollywood Josefine Toma todo ahí Viste para los aviones Cuando está muy lleno el avión No, claro Eso es bueno que Bueno, metes un brazo acá El otro acá dentro Y entonces te hace como Tira, chicos Yo no sé Sé que mandan muchos mensajes Yo no sé si es un novio o algo Pero veo que está todo el tiempo mensajeando Y la verdad ¿Por qué decimos cosas de la convivencia? Este es el Elimina Palometa Para vos que tenés pal... Uy, le rompí el gancho Acá tenés el Meta-Meta Meta-Meta Anti-Palometa Ah, ok Ahora le digo La Tokio Tower Era como la torre más famosa Pero ahora esta la superó Esta tiene 650 metros Allá vemos lo que hace la gente Ves, se paran ahí sobre el vidrio Y ven, digamos, el vacío Nosotros vamos a intentar caminar por acá Se da... Te da impresión, ¿eh? Y muy alto Y estamos a 450 metros Imagínate que en este momento Se llega a rajar el vidrio Y fuimos Morimos Yo no sé si la cámara llega ahí a mostrar Ahí un sensor primero, ¿no? ¿Qué es este? Claro Está siempre calentito el borde ¿Se entiende? Y tiene un montón de opciones Claro, que eso es para que te limpie la cola cuando terminás Siempre ¡Sueve! Bueno, esto es parte de lo que hemos vivido ya Menos información Ahí es cuando te estaba mandando al frente Ahí es cuando te estaba mandando al frente Me le chuseaste el viaje jodido Mi hijo tiene hambre, chicos Llegamos acá Yo estoy debutando como conductora Ni un vaso de agua Ni un sanguchito Marche un sándwich A mí me parece Porque no, no cerró el bar de acá Diciéndome que tiene hambre Claro, no hay bar No hay bar Bueno, nada, amor Agua, agua Hasta que nos vayamos ¿Te aguantás? Una galletita ¿Qué querés? Anda a decir la capocha Anda a decir la capocha Que ya está haciendo un trabajo raro conmigo Me expone Bueno, esta pregunta Sí Tu éxito, tu carrera, tus programas Querías tener un hijo Tenés un hijo Me surge a mí ¿Te falta algo? Es la asistente Gracias, es la asistente ¿Seguís teniendo...? ¿Qué te queda en el tintero? Sentí como que llegaste Y viste esos momentos de la vida Que uno dice Bueno, yo no puedo pedir más nada Llegué Me quedó como el tintero vacío De hacer cosas Objetivos ¿O te gustaría...? ¿Hay algo que no hayas hecho aún Que te gustaría hacer? Sí, no sé si tengo algo así Que quiero hacer, sí o sí Concreto Pero quizás tener un hijo más O una hija me gustaría Pero lo estoy viendo también Porque el tiempo y todo... La niñera es carísima ¿Te acordás? ¿Cómo? La niñera que era muy cara La niñera que era muy cara Pero además viste que es una responsabilidad fuerte Sí, claro Y entonces también quiero ver cómo combino O sea, estoy armando toda mi vida en base a Mirko Entonces, si viene una o uno más ¿Cómo armás todo? ¿Viste? Con uno que va a estar ya en dos años Y otro naciendo No, y dicen que de uno a dos hijos Es como un cambio absolutamente abismal ¿Pero para mal o para bien? Como que ya de dos a tres... No, para mal Para mal, para mal Como que ya es suficiente Con uno ya estamos bien Pero, claro, debe ser como muy fuerte Mucho Así que no sé Y también, viste, los viajes y todo Como cada vez es más complicado Todo lo que tenés que organizar, viste Que es una mega organización O sea, la persona en la casa ve el programa Claro Como cortito Y para un programa es una semana de laburo Se grababa toda una semana, claro Yo pensé que me iba de joda Y me estuvieron laburando todo el día Y fue una desilusión Una desilusión enorme Yo quería chupar Conocer gente O sea, para que la gente Es un programa muy lindo de ver De hacer es lindo también Es hermoso Pero, digamos, tiene esta cosa Que los lunes viajas Grabás martes, miércoles, jueves, viernes, sábado El domingo se hace el programa en vivo El lunes viajas Y otra vez nos estamos Todas las semanas No tenemos día libre nunca Entonces... ¿Cuándo arranca este año? La primera semana de abril Ya estaríamos al aire Con Puerto del Mundo Seguramente vamos a viajar Con Susana Jiménez Y bueno, tenemos grandes estrellas Como Susana Como Jimena Como Lali Grandes estrellas Así que estamos armando todo Esos que garronean la invitación Muchos ¿Quién, quién, quién? Sí, claro Casi todos Casi todos ¡Ay, qué horror! Todos quieren viajar ¿Por Whatsapp? ¿Por Whatsapp? ¿O que empiezan a seguir en Twitter? Sí, me han mandado por Whatsapp ¿Directo? Sí, directamente Quiero ir y quiero ir a tal lugar ¿Cómo le decís que no? ¿No garpas? pero lo que pasa es que no depende solamente de mí obviamente si yo por ser tu propio productor quien va a elegir no madre teresa darío turobel que guillermo pendino son los gerentes de canal ellos tienen que aprobar los nombres y ellos de acuerdo a la pantalla de telefe y todo analizan quién sí quién no es más acabo de mandar un mail con un listado de nombres que ellos lo tienen que aprobar todavía están todos ustedes se pusieron no 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 y no es todo lo sé pero los puse a los cinco mirá a los cinco los puse me pusieron yo soy la conductora de este programa estoy confirmada para mayo para mi cumpleaños lamento mucho vamos a festejar el cumpleaños allá en indonesia vamos a festejar allá así que espero que bueno es un lindo regalito y que no lo cuentes a la que estaría bueno tenemos acá como un cuestionario a ser un hombre ultra mega viajado tenés que contestar lugares en el mundo según la pregunta que yo te hago por ejemplo un lugar para vivir de fiesta con amigos si sabrás y divisa es muy divertido porque hay un hotel que es el que fuimos nosotros que que si fuimos con lisi fuimos con lisi o ese desnudo de lisi se clausuró por susto es esto es un hotel que tiene todos los como llámese cuando salís afuera chicos la terraza balcón bueno eso tiene una terraza balcón que da hacia la fiesta entonces como una especie de de entonces está buenísimo porque vos tenés tu habitación salís ahí y de 6 de la tarde a 12 de la noche está la fiesta ahí con arvin mambur en los mejores djs del mundo están ahí entonces vos estás en tu habitación y a las 6 de la tarde lo que sí es música de 6 a 12 que si querés dormir una siesta medio difícil pero está bueno porque ves la fiesta de tu balcón te enfiestas en el balcón exactamente la clásica la clásica enfiestada en el balcón en el balcón exactamente y ves de arriba y veo de arriba pero como haces si querés si ves algo que vos te podés llegar a hacer en ese balcón esas fotos que hacés vos culo al atardecer culo a la noche yo tengo las mismas fotos sacadas que ella y no las puedo subir porque siempre me caga la foto la misma la misma pose tenemos la misma todo así tirado con la cola para afuera la misma foto increíble hacemos las mismas un lugar para ir en pareja tailandia el pp island no yo estuve ahí pero pareja loca bueno pero tu pareja es una pareja loca no 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 pero es romántico el pp island fuiste a la isla a mí no me pareció nada romántico no unas cosas raras terminé en el mar bueno si no parís o lugares así pero digamos es como me agarró tipo de viste de bridge jones sí que ella se mete y yo estuve con una experiencia muy parecida en tailandia no yo la pasé súper bien y aparte la gente es tan amable todo pero fuiste a la fiesta esta loca no no fui a fiesta no 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 yo fui a vacaciones realmente claro claro perfecto yo claramente no bueno un lugar para ir con un con un buen billete con un dinero billete un ahorro interesante y va a gastar nueva york y londres son dos ciudades están buenísimas tenés plata es divertido porque tenés un montón de lugares como para visitar y tres artes museos fiestas teatro de todo está bueno es verdad un lugar para no dejar sin probar nada y comerse todo chicos que me hacen decir que es esta pregunta nueva orleans nueva orleans es uno de los lugares con mejor cocina del mundo y la gente no sabe por qué nueva orleans es como primero que los franceses llegaron a nueva orleans y y bueno la cocina no sé es una cocina internacional los mejores cocineros están todos ahí en una orleans entonces las veces que hay otros lugares no donde hay un montón es como la cocina esa de todo internacional de fonda pesada no hay de los mejores chefs están ahí pero chefs que viste los ganadores de los programas de cocina internacional y todo que tienen tres estrellas michelin y demás están ahí qué pasó pasó algo me da terror que vengas así bien y se tienta capocha está preocupado porque no escucho la cucaracha estoy diciendo huevadas hace dos horas y si quieren morir pero no escucho la la cucharada no la cucaracha vení a ponérmela por primera vez al aire chicos tenía que pasar pero hace tu pose sí claro vamos a hacer la pose en vivo de jimena varón que hace las fotos ella se pone así arqueada y lo vemos le están poniendo el micrófono en este momento ahí está ahí está bravo y en el control están diciendo boluda boluda cambiar de tema te estaban diciendo no funciona está el invitado y ella seguía seguía que conduzca nico y contame cómo fue tu infancia sí hijo vos sentite libre yo estoy haciendo la cualquiera vos puede ser lo mismo genial se va la por ahí la risa que tiene una pregunta un lugar tan caro que no te alcanza la plata hay varios que son carísimos pero dubai es caro y lo pensé y después hay algunos de asia que también son son caros por momento la verdad que como cambió la economía cuando fui en la mitad de por el mundo cambió el dólar de 20 a 40 entonces yo te iba a decir yo cancelé las vacaciones con él claro rogando que me llame de que te llame y ahora vamos a ver por eso lo dejé como sorpresa y no se entera y nos vamos con vos en mayo chicos 40 el dólar es más difícil bueno era hacer por el mundo este año es mucho más difícil que hacerlo el año pasado qué significa que nos van a exigir y te vamos a mandar hotel más más baratos una estrella es en carpa este año mochileando por el mundo el dólar a 40 este bueno dubai caro pero vale la pena o caro medio al pepe si tiene sus cosas hace mucho calor 50 grados por momento demasiado y tienen lugares lindos pero mucho desierto viste norma hay ciudades más lindas que en que dubai como de actividades pintorescas pero general por ahí mira me estás molestando te digo la verdad seguridad o sea está todo bien la gracia de que te acerques pero ya me estás invadiendo ahí se lo llevan a pasear se lo llevan en serio andá a dibujar dibujá dibujá mamá un lugar donde es muy fácil hacer amigos muy fácil argentina yo creo que es el mejor lugar para hacer amigos que grande marley nos emocionamos no te emociones es muy fuerte muy fuerte no pero es verdad creo que es el lugar la gente más amistosa está acá en argentina vos a nueva york y al lado está cada uno en su historia en su vida en cambio acá viste como que vos estás en la calle y ya te pones a hablar con cualquiera y en dos minutos tus amigos de alguien viste y eso no pasa en todas partes sí es verdad y más creo que en el interior más todavía y en el interior la gente todavía más amable pero acá en buenos aires también está eso y la verdad es que lo escucho de turistas o gente viste que te dicen dónde son de argentina ay yo fue cuando fui a argentina pasé también porque la gente es tan amable y eso es bueno chico como se llama el fotógrafo suizo es que le pegaron no sé cuántos tiros y al toque haciendo la nota diciendo lleno de amigos voy a volver voy a volver porque qué gran país yo voy a cualquier país me pegaron un tiro yo no vuelvo nunca más vuelvo a este país y te arruino en todas las notas arruinando y desechando el país te estaba como ensangrentado diciendo que quería volver que era muy lo más claro a la que le salvó la vida la llevó al casamiento y pasó año nuevo con el médico también aplausos para la gente el médico que le quitó a su casa para nosotros también las cosas pasan acá en Argentina en Estados Unidos te pegaron un tiro y te dieron al hospital solo y te dijeron no le echaba viste nada más es verdad un lugar para quedarte solo meditando sos de meditar primero no te veo no hice una vez una clase de yoga que le hicimos en mi casa un profesor que yo tenía de educación física de educación física no no sé de gimnasia como de no que hacía entrenaba con entrenador bueno un entrenador claro me dijo doy yoga también si vos querés puedo hacer en tu casa si me prestás yo tengo una sala ahí no sé qué le digo bueno lo hacemos ahí entonces vinieron todos con las afombritas esas pero cuánta gente te daba la clase venía no venía él con otro no sé como 12 alumnos y yo invité a dos amigos bueno que pasó toda la clase riéndonos como dos tarados porque no podía parar de mirar a uno para un lado al otro por el otro lado y yo tengo como un como dice la modelo esto un deleite viste que un delay podría ser pero para eso era deleite no me acuerdo quién fue la que lo dijo y entonces me queda una cosa de que dicen una información y me empieza a agarrar risa y para cuando yo llego a hacerlo ya están en el siguiente ejercicio me pasó en crossfit también fui a crossfit una vez con Noelia Marzol y fue un papelón porque todos hacían un ejercicio cuando yo lo entiendo lo empiezo a hacer ya están en el siguiente entonces siempre estoy a destiempo con el ejercicio y aparte no no me sale muy bien la vertical o no me sale mejor dicho no levanto las piernas entonces decían contra la pared todos y no sé qué y haces así con las paredes y yo apenas levantaba un poco Noelia se empezaba a tentar nos reía nos caíbamos al piso de la risa y ya había terminado el ejercicio estaban en otro entonces esperá y este cuál es y así estoy todo el día no es un fracaso no puedo chicos me están diciendo por cucaracha no, parame la música mirá, mirá como ya sabe lo que te voy a decir a ver, upa tiene Marley esto es una primicia quédate acá quédate acá Marley tiene vos viniste en un momento yo me sentí muy incómoda le vino a decirme algo que le avisaron de producción un problema con Marley la camisa ¿verdad? sí tiene rota la camisa me están diciendo ah, está rota vestuario la manga derecha habría sido comprada en un outlet no me dijo esta hablando de las tiendas más caras de New York mirá claramente vemos que Marley no consume ropa de esos lugares no me dijo ¿eh? la verdad ah, ventilación tengo mira, cada vez más abierto pero se me rompió recién me parece una falta total de respeto se me rompió recién Nicole no se presentó Marley primer invitado viene con la ropa rota esto lo hizo Nicole no hay agua no hay comida chicos no puedo creer esto lo compré la compré en Italia ¿dónde es? es de Roberto Cavalli no, no voy a chequear Cavalli devuelva el dinero sí es de Roberto Cavalli es de Roberto Cavalli está tu hijo ahí vení que te hago upa pero noquea chicos no, eso salió muy caro es de Marisa Cavalli es de Marisa pero no sé qué pasó no me di cuenta que lo rompí acá porque estoy muy grosso estás muy grosso mucho músculo tengo mira, le compraron un sándwich a tu hijo no, mira como un perrito lo llaman es como un perrito está con el sándwich para que vas hay una gaseosa muy bien dos cosas le compraron esto te lo van a descontar de sueldo seguramente bueno un lugar donde te irías a vivir ya que vamos bien con los argentinos nombremos otro lugar otro lugar que no sea Argentina sí me cuesta porque me ofrecieron vivir en Los Ángeles hace muchos años cuando yo había hecho la entrevista con Madonna me entregaron un premio por la entrevista porque la vendieron a varios países Alemania y demás porque Madonna estuvo 45 minutos conmigo y habló de todo te invitó después de Joda sí, después fuimos de Joda y bueno tuve varias notas con ella pero la realidad es que la manager me llamó y me dijo este fue su regalo de ella para vos contarte cosas que no le contó nunca nadie entonces me contó por ejemplo que estábamos con le estaba preguntando a ella como eran cuando era chiquita sus noches si el papá le contaba no, pará no me lo cuentes no me lo cuentes perdón siempre quise hacer eso entra Madonna bienvenida está Madonna en TNF vamos a ir a una pausa y me vas a contar por favor te lo ruego las intimidades de la señora Madonna que sabes solo vos y ahora vamos a saber todos después de la pausa primer corte de Cortá por lo sano ahora nos vemos seguimos acá seguimos acá con Marley que me estaba contando me quería chusmear en el corte pero le dije me ajusto porque la gente quiere saber me estabas contando de esta noche con Madonna de una entrevista que era cortita terminó siendo de una hora porque ella se copó con vos te invita también a irse de joda digamos de alguna manera sí, sí y abre su corazón como nunca ¿qué cuenta Madonna? pegamos buena onda la verdad y fue más que nada la manager la que hizo todo el contacto y a partir de ahí tuve varias entrevistas pero la primera que fue la que la que me dieron la oportunidad fue en Los Ángeles fueron 45 minutos los dos sentados en un sillón y viste hablábamos cosas de su infancia muy puntuales y lo que hacía ella era quedarse mucho tiempo callada pensando entonces eso a mí me extrañaba al principio porque imaginate ahora como vos me haces una pregunta y yo me quedo así como hacía ella 50 segundos 50 segundos porque después los medí así callada mirando para el piso ¿y qué hacías en esa pausa? murió ¿qué le pasó? falleció justo ahora no puede ser y nada callada así yo la miraba en el momento miraba a todos pero no le estarían como a mí por ejemplo me están diciendo el rating hace una hora y yo no entiendo para mí no sé si son los números del bingo chicos me pasan el rating y yo no entiendo de rating no sé si me están diciendo como que está genial o que es una cagada no que te echaron ah bueno sigan diciéndolo a mí como estás echada te dije pero no sé si es que está funcionando no no y ahí en el momento se quedó esperando y después me contestó y me contó una historia de la época ella tuvo una historia muy dramática con su madre que falleció de cáncer y el papá que quedó a cargo de todos los hijos y entonces en ese momento dice que ella sentía pensaba que su papá también se iba a ir como se había ido su mamá entonces tenía miedo que eso pasara y como el papá no era muy cariñoso me contó que ella se tiraba en el sillón y se hacía la dormida para que el papá la levantara y la llevara a UPA porque de esa manera ella sentía el abrazo de su papá no era pero bueno fue como fuerte y en ese momento viste como que yo dije bueno y se quedó 50 segundos esperando para contar eso y es como que después la manager me dijo todas esas cosas que te contó las pensó para decirtele y fue como un regalo que ella te hizo porque le caías bien y decidió darte algo que no había contado a nadie y entonces esa nota después se vendió a Alemania a varios países porque había un montón de revelaciones de ella entonces ahí me llegó una oferta esa la entrevista sí mirá la abriste el corazón a Madonna esa es la segunda entrevista comió algo porque una hora comió nada agua nada esta es una entrevista cuatro años más tarde que te comenté recién y acá tenía en la entrevista anterior tenía como un agujero acá como yo en la camisa lo amaba decía Marley una fanática ella lo amaba se había tatuado y se había ungereado la camisa si podés venir acá bueno Marley no todo el mundo te quiere ¿sabes? ¿ah no? no 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 todo el mundo te quiere ¿quién se atreve a no quererme? no solamente se atreve a no quererte sino que te denuncia en este programa tenés una denuncia ¿policial? creo que sí que ya está en la justicia vamos a verla hola Jime ¿cómo va? bueno nada desearte lo mejor en estos días que vas a estar ahí a cargo de cortar por lo sano te mando toda la mer y muchísimos éxitos y bueno por supuesto saludar a Alejandro a Marley que es una de las personas más buenas que conozco generosa con pinche buen amigo super profesional bajame cartel que no leo gracias y además que es un ser extraordinario y que estoy tan pero tan feliz de conocerlo bueno quería decir que si puede contar cuando me llevo en el primer viaje a Barcelona que después se seguía para otro lado y yo me fui antes al aeropuerto llegué al aeropuerto antes para venir para Buenos Aires me cruzaron y ellos tomaron su vuelo de fin a otro y yo todavía seguía y ¿qué pasó? si lo puede terminar la historia acá desde el precio justo un beso ay que divertida que es Liz que divertida no porque lo que nos pasa es que nosotros amamos a las conductoras invitadas que vienen hasta que salió el programa después después adiós claro no sé por ni cómo te llamás arreglate mucha suerte claro averiguan quién era claro me escribe una Jimena no sé ella la llevamos al aeropuerto le dijimos chau y ella tiene cero era el primer viaje que hacía en su vida nunca había hecho un viaje fuera del país entonces estaba como nerviosa llega al aeropuerto y se demora el vuelo con lo cual pierde la conexión también y quedó sola la llevó a la gente la empezaron a llevar como una abuela ¿viste? abuela venga por acá como una vedette muy vieja claro como una vedette muy vieja muy vieja y la fueron llevando de un lado para el otro le preguntaba a la gente qué hacer dónde tenía que ir no tenía idea de nada pero nosotros ya nos habíamos ido para Israel que era el siguiente programa aparte ustedes van cerquita nosotros vamos claro de un lado al otro claro ya estábamos lejos y pobre le abandonamos a Lizy pero llegó San y Salva igual un poco más tarde llegó y la está rompiendo ahora en su programa sí el precio justo y vos con Minuto para Ganar haceme la venta todas las noches horario a las 9 y media de la noche a las 9 y media de la noche afeitadito porque ahora me voy a afeitar ¿vas a coser la camisa? voy a coser la camisa vas a coser la camisa 9 y media de la noche no se lo pierdan Minuto para Ganar entregamos premios que pueden llegar a ser hasta de un millón la semana pasada se llevaron medio millón de pesos ¿yo puedo participar? no pero me podés acompañar un día si querés perfecto gracias te adoro te adoro la gente te adora está haciendo excedentemente bien muchas gracias así que te felicito 48,6 7,69 el rating de Grande Pate diría ya 72,4 viste gracias muchas gracias nos vemos en Por el Mundo nos vemos en Por el Mundo nos vemos en Por el Mundo y ahora vamos a ir con Haroldo Encinada que se ponía muy serio era otro personaje Paloma Vileza que está en Carlos Paz con los Midachi vamos para Carlos Paz a ver hola que cuarteto hola Jimena ¿cómo estás? aquí estamos Summer 2019 Charlie Peace con los más grandes del humor los genios los magmánicos de la risa los Midachi bravo 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 que lindo cuarteto se juntó sonrisa se vea tu sonrisa vale ¿quién lo para con el bebé? bueno imaginate que esto es una joda total Jimena veo veo yo estoy acá pelándome el lomo haciéndome la serie son grandes amigos y ahí están paveando no no Jimena no te pongas así estamos con con referentes del humor realmente los Midachi me olvidé iba a decir los I don't fight no 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 yo estoy buscando acá la información que no la encuentro a capocha de este boicot a ver ¿qué te falta Jimena ¿qué te pasa? me pusieron mira no yo 60 tags no para pero ¿cuánto va a durar el programa? no 12 horas ¿cómo voy a durar yo de todas? no yo de 10 ¿qué está? ¿qué está? ay ya está tiralo de Marley ya fue Marley ese hola chicos hola Daddy después de cuánto tiempo Daddy por Dios gasoleros 105 años después de mucho tiempo eh 105 no yo no vi en Buenos Aires en esa época así gasoleros claro 20 ¿te acordás que vos siempre me decías? sí con el loro mira cómo está en el país que vos sos galán no saquen la cuenta 99 bueno ¿cómo están allá? adolescente te acompañan una nena era una nena ya no ya pasamos bueno bien con frío con frío lindo y con mucha expectativa esta noche hoy está vendido está frío como aliento pingüino acá no no perdón no hay necesidad en serio contame cómo estás viviendo este momento muy bien un periodista muy bien venimos de Uruguay venimos de tu lugar venimos de tu país a hacer un Nurazno festival de folclórico y ahora esta noche dos funciones acá en el Teatro Luxor donde ya está todo lleno claro eso perdón fueron a hacer dos funciones una molina que no pisa más el mar donde está la gran muñeca que no trisa el bulevar esta noche de recuerdo este brindis por Pierrot Pierrot ahí está muy bien que no pisa nadie no que será de los porteños chagú ay muy agudísimo bueno voy a aprovechar voy a aprovechar esta situación festiva entre los tres bueno los cuatro con vos y quiero hacer esta pregunta porque siempre que los vemos están divertidos muriéndose de risa cantando ¿es verdad esta relación en todo momento tras 32 años de trabajar juntos o llega un momento que ya no se soportan más? ¿cómo quiero la verdad de ese detrás de escena de los Midachi? llega un momento que ya no nos soportamos más ahí está declaración exclusiva llegó muchas veces bueno y están con dos funciones especiales o sea no están haciendo perdón hay como un delay vos que empezaste de chica vos que empezaste de chica ya ya sabés de que se trata esto así que nosotros también empezamos de muy jovencito y ya pasamos esa cosa de de que primero voy yo después voy yo hoy nos cambiamos tenemos que cambiar tratamos de llenar y que la gente se ría y por ahí pasa la vida nuestra se puede decir que llegó la la época de la maduración para un cachito la vida está afuera la vida está afuera ¿qué preguntas? no, no te quiero preguntar nada creces como ser humano ¿entendés? sí porque yo digamos uno que como menos conoce este métier ¿no? para decirlo de alguna manera ¿qué significa métier? el rubro el rubro humorístico el rubro de hacer reír el rubro de hacer la pantomima a la gente es muy difícil y cuando ya llegas un momento va madurando madurando que te vas afianzando en ese jajaja que la gente pide a veces no se entendió nada no se entendió la pregunta sí, me pasa tengo sensaciones muy diferentes ¿no? 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 ¿de cuánto es como? un big show un big show Nicole, Haroldo la verdad que todos quieren turbar no, chicos no es una linda ¿no te parece que estás para trabajo más serio Haroldo? claro sí, de repente que me tomen en cuenta para una tira Montanería ¿qué vas a ser? 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 Jimena, está Ricardo Montaner acá ¿cómo estás, Jimena? Ricardo, qué alegría bendiciones, bendiciones mi amor bendiciones un saludo de Marlene y de los niños antes de ayer el mochi hace poquito si no podés cantar algo que cante va a ser un show para ti a los enamorados ¿qué vas a ser? y cuando mañana yo abra la ventana ¿no lo sabes? bueno, eso no es papel es lo nuevo no, pero aquí no es Jimena Jimena ya me di cuenta que cante otra Jimena Ricardo Montaner quiere presentar la voz, viste que es la voz argentina del jurado y nosotros vamos con Daddy vamos a ser dos participantes y vamos a cantar una canción de Nino ¡Ah, muy bueno! ¡Ah, muy bueno! ¡Ah, muy bueno! ¡Ah, muy bueno! ¡Reality! ¡Armo al reality! que van a recordar van a recordar y muchas bendiciones espero que no es para ellos espero que les salga espero a Nino ¡Al partir! un beso y una flor siempre el mío Siempre canta de mí. Sí, siempre canta de mí. ¡Vamos, vamos! ¡En ti quiero equipaje para tan largo viaje! ¡Ven a ser en el corazón! ¡Vamos! ¡Hasta allá del mar en algún lugar! ¡En ti quiero equipaje para tan largo viaje! ¡No, no, no! ¡Algo más nuevo! ¡En ti quiero equipaje para tan largo viaje! Sí, que canta una de diango que también le gusta. ¡Las fechas siempre quedan en el corazón! Están como en pedo, ¿no? Sí, sí, un grupo de tíos. ¡Los de nuevo! ¿Por qué todos de invierno? Están como de cretón. Sí, sí, como año nuevo. Tenemos público aquí. Mirá qué lindo. ¡Hola, Carlos Paz! ¿Han tomado algo, chicos? ¿Comieron un asado con un vino? ¿Algo que nos dé, no? Como un chivito. ¿Señal de por qué están en este estado, tal vez? Sí, ensalada César con agua sin gas y cortado. No, estamos pastos y a ver. Estamos esperando la motito que llegue porque en realidad no... ¿No comieron? ¿La motito que llegue? Chicos, esta producción, ¿qué pasa con los alimentos? No, pero ellos son como los jugadores de fútbol, se están cuidando porque a la noche hay defunciones. Y así se trata, el humor se trata así, en serio. Así es, ya hemos almorzado. ¿Cómo los recibió Carlos Paz, chicos? Porque ustedes van solo por dos funciones, llegaron hoy a la mañana o anoche, no sé en qué momento, pero los estamos viendo abrigados, con frío. ¿Cómo encontraron la ciudad? Menos a Aroldo, que la producción lo dejó tirado. Menos a Aroldo, que está térmico. No, no llevó. Cambió un poquito el clima, cambió un poquito. Esta mañana ha bajado un poco la temperatura. Que sí que el calor lo traemos nosotros, porque si no... Está nublada una noche especial para ir al teatro, para ir a ver a Cinco Edificar también, uno de los grandes shows que hay acá. Mañana, mañana. Mañana. No, ahí lo hicimos, ahí están ustedes. ¿Qué te parece? El chino cuando quiere vender un espectáculo... Vente el espectáculo y todos se ganan a huevo izquierdo, ¿viste? ¿Qué les quita? Recién estábamos escuchando y hablábamos del humor y... Carlos, estoy esperando vos que vengas acá, Carlos Paz, ¿eh? No, y decían que esto del humor, de cómo se llevan, el detrás de escena. Chino, vos que sos como visto de afuera, el que pone los paños fríos, el más serio. ¿Qué es lo que te saca el humor de los dos que tenés al lado? ¿Ah? ¡Oh! ¿Vos querés que se vuelvan a pelear? ¡Al hueso! ¿Cómo sos? No, la verdad que nada, la verdad que nada, estamos en la previa de armar un nuevo espectáculo y ahí empiezan las discusiones, forma de pensar y de ver el show. Pero después, nada, sabemos todos nuestros vicios, nuestras cosas buenas, pero es más lo que nos reímos, no solo en el escenario, sino debajo. Bueno, lo que está ocurriendo acá es casi cotidiano cuando estamos de gira, y esto es lo que tiene esta profesión. La verdad que tendríamos que estar pagando todos los días una entrada porque la pasamos bárbaro. Pero, permiso, estudios. Pero, realmente, Chino, después de 35 años, ¿se sostiene el humor? Porque entre Miguel y Dadi hay alguna diferencia. La grieta. Entonces, ¿cómo hacen para sobrellevarla, Chino? Muy bien, bien, Dadi. Gracias, estudio. Claro, gracias, gracias por la... Te voy a dar una buena respuesta. En definitiva, creo que a esta altura, después de 35 años, uno aprende específicamente a sobrellevar las personalidades. Muy bueno. Bueno, ¿a dónde los podemos ver, chicos? Porque aclarejo que son dos funciones especiales. Yo quiero ver el show. Chicos, le quiero hacer publicidad del show. Hoy, esta noche, dos funciones en el Teatro Luxor, pero creo que ya está todo agotado. Horario. Ah, el peco. Está dando, dándolo todo. Todo vendido. Ahora es todo. Así que estamos muy contentos y agradecidos a Jorge Roja, que está en Uruguay. Claro, porque los lunes hace su concierto Jorge Roja y que da ese teatro libre para que ellos se puedan presentar. Ah, perfecto. Chiste, tío. Genial lo de Jorge. Bueno, chicos, les deseamos lo mejor. No lo necesitan porque la rompen hace 32 años. Los adora todo el mundo. Rómpanla en las funciones. 35. Y que vuelva un poquito el calor. 35. La verdad que con frío... 35. Está mal el graf. Dice 32. Capocha. 35 años. 35 años. No es nada lo de la producción. No sabe nada. Bueno, los queremos. Les mandamos un beso enorme. Ahora cambió el nombre de Carlos Paz. Es Carlos Pauzuaia. Por el frío. Gracias, muchas gracias, Jimena. Saludos para la gente. Era tan complejo. Gracias. Un besito. Llega Pedro Hijo del Plano, por favor. ¿Estás tapando? Vamos a dibujar. Llega Pedro Capo, protagonista del kit El Verano. Calma en un esfuerzo gigante. Hemos invertido dólares en un estudio nuevo ambientado como playa para bailar este temazo. Vamos a meternos ahora un poco con la actualidad. El momento tal vez serio del programa que toca y está buenísimo también informar. Tengo acá a los genios que me apoyan y me acompañan. Bien, tenemos un caso en Ezeiza. Gisela, policía, una mujer policía de 32 años. Fallece en diciembre, precisamente el 26 de diciembre. Su familia cree que su ex la asesinó y que quiso hacer pasar todo el caso como un suicidio. ¿Es verdad? Exactamente, Jimena. Sí, empezamos a contar la historia de Cero que tiene que ver con lo que arranca investigándose como un suicidio y ahora con el paso del tiempo, dos meses, se descubre que puede tratarse de un femicidio enmascarado, disimulado como un suicidio. Te cuento que la información que ya es parte del expediente que lleva adelante un fiscal que se llama Carlos Hassan es que esta mujer policía fue asesinada de un disparo de arma de fuego, que quien la mató, vamos a ser cautos en este plano, que quien la mató lo que hizo fue intentar fingir que se trataba de un suicidio. ¿Porque montó toda la escena como para fingir eso? ¿Preparó? No la montó tanto, te diría que intentó, pero al mismo tiempo había por lo menos, le contamos a la gente, que una vaina es lo que sale cuando vos efectuás un disparo con una pistola, cae al piso una vaina. Cuando recorre la escena, la justicia y luego la propia familia empieza una investigación paralela, determinaron que si bien ella presentaba un disparo de arma de fuego y todo se encaminaba a una muerte por suicidio, en paralelo había cuatro vainas en la casa y cuatro impactos que estaban relacionados con la misma arma utilizada para matar a esta mujer policía. Entonces, con una pericia oficial que hizo la asesoría pericial de La Plata, se descubrió que lo que parecía ser de arranque de un suicidio era un femicidio. Y acá un punto. Le apuntan directamente a la pareja de la víctima, también integrante de la policía, y hay un dato inquietante que tiene que ver con una carta, que el sospechoso todavía no detenido, por eso somos cautos, ni siquiera procesado en esta causa, escribió tiempo antes, y no es la primera vez que contamos casos parecidos, donde él deja sentado su intención que tenía él de quitarse la vida. Y la historia termina al revés, con ella asesinada y el caso tratando de fingir que era un suicidio. Pero tenía antecedentes de violencia en la pareja. Había, pero no denuncia radical en términos jurídicos, pero sí indicadores de violencia adentro de la casa. Mauro, una pregunta antes de ir con Eber. Lo primero que a mí se me ocurre pensar es, aparece esta mujer muerta, dicen que fue un suicidio. ¿Quién dice que fue un suicidio? ¿La misma policía? Bueno, alguien instala, bueno, ahí está el punto. ¿Quién hizo las primeras situaciones? Como es un policía quien habría asesinado a esta otra mujer policía, la misma policía está encubriendo el caso. Salvo si él tiene contactos a ese nivel, pudo haber intentado alterar o adulterar la escena para fingir. Yo no voy tan lejos. Bueno. Yo pienso que es esta cosa de esta solidaridad. Corporativa. Claro, esta cosa corporativa asquerosa. De machos. Yo pienso eso. ¿Pero qué falta para que lo detengan o sepan? Que le prueben la autoría, que no es tan fácil. ¿No te detienen por sospechoso? No, no debieron. Si les parece, chicos, porque tenemos un móvil, está Ever desde Seiza, con Mario, que es el cuñado de Gisela, y con Jessica, que es la hermana de Gisela. Hola, chicos, ¿están ahí? Hola, Jimé, buenas tardes. Sí, acá estamos en el departamento de Gisela, acá donde la encuentran fallecida el 26 de diciembre. Y ellos mismos están preservando este lugar. Eso. Porque como ahí bien estaban diciendo, lo que primero se caratuló era como un suicidio. Y todo iba a terminar ahí. Si no fuese por ellos que empezaron una investigación, preservaron hasta el día de hoy, siguen custodiando este lugar, y ahora la carátula cambió a homicidio, y quieren que la carátula también cambie a femicidio. En la autopsia se encontraron, exacto, en la autopsia se encontraron algunos golpes. Y como les decía, si no fuese por ello, esta investigación hubiese terminado en un suicidio. Pese a que desde el primer momento vos, Jessica, es la hermana de Gisela, estuviste el día anterior, el 25, y nada hacía prever que pueda tomar una decisión de esta característica. No, ni el 25, ni otro día, porque ella era una persona feliz, alegre, se la veía bien, nunca iba a tomar una determinación así. Ella sí veía que la relación venía mal, ella iba solamente a terminar con la relación, y listo, no iba a tomar una determinación así. La última comunicación que vos tenés con ella es el 25 de diciembre a las 9 de la noche. Ahí pudiste hablar con ella. Ahí hablé con ella, porque a las 8 y media de la noche, él me manda un mensaje diciendo que se habían peleado y que se había ido de la casa. Entonces yo llamo a mi hermana para ver cómo estaba, qué pasó, y me dijo ella que habían peleado, que habían discutido, que hace un tiempo ya venían discutiendo, cosa que nosotros no sabíamos. Pero que me quede tranquila, que ella estaba bien, que se iba a acostar a ver tele, porque al otro día ella trabajaba. Los está escuchando chicos, Jessica y Mario. Hola Jessica, nada para decirte. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Una relación de cuánto tiempo? Un año, un año y un poco más. ¿Y qué vínculo tenían ustedes con la pareja de ella? ¿Tenían una buena relación? ¿Cómo lo veían como hombre? Bien, bien. Sí, la verdad que nada que decir, porque se los veía bien, siempre estaban juntos, iban todo el tiempo a mi casa, a la casa de mi otra hermana. Ahora, en el momento de recibir la noticia, perdón, de la tragedia, es instantáneo, que no cabe en la cabeza, por lo que la conocen a Gisela, que hubiese cometido un suicidio. O sea, conociéndola, supiste que era imposible esa versión. Sí, sí, para nosotros fue, cuando a mí me llaman y me dicen, tu hermana se pegó un tiro, yo decía, no es verdad, no es verdad, no es verdad. ¿Quién te llamó? No puede ser. La pareja. La propia pareja. Ella me llama y me dice, sí. Ese dato es importante. Me dice, Jessica, venía a la casa. Explícale a la gente eso, porque no me parece un dato menor, que sea la propia pareja, que hoy está por lo menos en la mira de la investigación, quien haya instalado con un llamado telefónico a ustedes, que era un suicidio. Fue tan alevoso el armado de la escena, es decir, hay mucha diferencia entre un suicidio y lo que ustedes, al preservar la escena, demostraron, había cuatro vainas más, cuatro impactos más. Digo, fue tan alevoso el montaje de la escena para hacer pasar un homicidio o femicidio, más correctamente dicho. Una persona que está avisando que se va, que hubo una pelea, una discusión y que se retira. ¿Para qué vuelve al departamento, no? Bueno, él dice que no, o sea, ahí, él dice que él no volvió, que él cuando se va de la casa, él no vuelve. ¿Y cómo se entera, supuestamente, del suicidio? Él dijo que estaba con los padres. ¿Y cómo se entera del suicidio? Porque él dice que la llamaba, él dice que la llamaba, le mandaba mensajes, y como ella no lo atendía, él vino a la casa a ver qué pasaba. Ah, sí, boludo. ¿Y ahí la encontró? Había empezado a mandar mensajes antes, ese 26 a la mañana. Había comenzado a mandar mensajes para ver dónde estaba ella. Sí, él el 26 a la mañana, yo estaba trabajando, y él me empezó a escribir, preguntándome qué sabía de ella, si la vi, si la llamé, si la vine a ver a la casa. Ella se mudó acá hace muy poco, y estaba lejos de mi casa, mínimamente media hora. Entonces yo le dije, no, que no fuimos, una que yo tampoco conocía acá, porque hacía poquito que se había mudado. Entonces le dije, no, no fui, pero la llamé, hablé con ella, estaba bien. Porque a mí no me atiende, desde la noche no me atiende, no me descontesta los mensajes. Sí, pretextos. Y que yo la amo a tu hermana, claro, yo la amo a tu hermana, yo quiero estar bien con ella, yo no quiero que le pase nada. ¿Y ahí sospechaste algo? Después de esa clase me quedé dando vueltas. Si sospechaste algo frente a tanta insistencia de él. No, 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 para nada. Cuando él me, después, pasó ese tiempo de mensajes que habrán sido, nada, 15, 20 minutos, y a las 12 menos cuarto del mediodía él me llama, los gritos, llorando, y me dice, Jessica, vení, vení, que tu hermana se pegue un tiro. Pero Jessica, vos decías que tu hermana era incapaz por ahí de suicidarse, que no la veías ni en ninguna situación de ánimo o depresiva o demás. ¿A él lo pensás capaz de haberla matado? Sabés que no sé qué decirte porque él se veía tan atento, tan bueno, solidario, no sé cómo decirte. Pero ¿sabés por qué te preguntaba, para sumar a la pregunta de Pau, lo importante es saber si nos pueden explicar ustedes, que lo saben, pero para que la gente lo conozca, que en la revisión que se hizo de la propiedad, que es lo que me llama la atención, por ahí después si pueden, me dirán si técnicamente pueden moverse al lugar exacto y demás, digo, primero se hablaba de un disparo, después otra cosa es encontrar, como estamos viendo en la tarea pericial, cuatro impactos en las paredes, o sea, qué explicación hay de los otros cuatro disparos en las paredes, que no sea un intento previo de, no sé, correrla, atacarla, tiros. ¿La gente escuchó más de un disparo? ¿Escucharon cinco? Bueno, la gente, nosotros, mi otra hermana, ella salió a golpear las puertas de los vecinos para preguntar, para buscar testigos, y hubo varios vecinos que dijeron que escucharon detonaciones, que no sabían si eran petardos, por justo la fecha de las fiestas. Varias detonaciones. Y varias detonaciones, y lo que nos habían dicho era que hubo una llamada del 911, que no mi hermana, sino que alguien, que un vecino llamó, alertado por los disparos. Y avisando de que había discusiones, que se escuchaban discusiones. La verdad que tal vez es una época, ¿no? 26 de diciembre, que estamos entre las fiestas, lamentablemente se sigue comprando pirotecnia. Eso te lo compro, Jimé, pero cuando la policía va al lugar, que es la parte que me llama la atención, digo, cuando entra la policía científica, una escena de una muerte, ¿no ven los impactos de arranque? Eso te pregunto, Jessica, ¿no lo vieron? ¿No vieron esos cuatro impactos? Sí, no, no. Sí lo vieron, pero para ellos, de principio nos dijeron, si tu hermana tiene un disparo en la cabeza, lo que nos llama la atención es que hay cuatro disparos en la habitación. Y sí, es bastante llamativo. ¿Y la escena fue la habitación? ¿La escena donde aparece tu hermana fue la habitación? Sí, es en la habitación. Es en la habitación, y le quería contar que ellos mismos, cuando ingresan acá a este departamento, descubren también, la habitación es acá a dos metros, y ellos, viendo el lugar, revisando el lugar, descubren también que hay algunas salpicaduras de sangre, pero ya acá, nosotros estamos... ¿En la cocina? Es increíble, digo, hago un punto acá para que se entienda, porque si no parece que estamos contando una película de locos. Es increíble que la propia familia sea la que tenga que descubrir la evidencia, digamos. Vuelvo a la pregunta de antes, antes de que vos marques las marcas, justamente la salpicadura. Los peritos oficiales, digamos, la gente, como se dice en la jerga, que bajó a la escena del crimen al principio, lo vieron y les pareció un dato irrelevante, digamos, que había cuatro impactos, que había salpicadura de sangre, y dijeron, es un suicidio. Esa gente tiene que estar procesada, digamos, y lo hizo con ese nivel de brutalidad. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? A nosotros llegamos al lugar el 26, mediodía. Sí. Yo pregunté, y el comisario me dijo, bueno, tiene un disparo en la cabeza, flaco, y los más llamativos son los cuatro disparos más. O sea, ¿qué los vio? Desde ahí al otro. Ese día fue declarada mi señora, y el pibe está en cuestión. Sí. Pero a las 6, 7 de la tarde, ya le dieron la llave del departamento, y el departamento ya estaba liberado, no había que ir a la faca. eso no es locura. Nosotros, al otro día, este pibe quería hablar con la familia, que fue mi señora y mi otro cuñado, y le entregó las dos copias. Ahí vinimos a ver el... Era un desastre, ahí es donde nosotros no somos expertos en la materia. Claro, pero el comisario te lleva... Cuatro impactos. Yo te entiendo, pero hay un policía, el que me contás, que de arranque se contacta con ustedes, que le dice, nos llama la atención que hay cuatro impactos. En el medio, alguien plancha absolutamente, me imagino que le tienen que haber mentido al fiscal, quienes le hicieron la comunicación del hecho, no contándole que había cuatro impactos en las paredes, que había salpicadura de sangre, o sea... Ahí está el problema. A ver. Porque el fiscal es el que firma para que le den la llave al... Solo por el llamado que le hace el personal policial. Sabés que en eso desconozco, pero al otro día nosotros teníamos... Y ahí empezamos a mover. Claro. Nosotros vivimos con un abogado, el señor Sibau, Sí. Que fue perito, tiene conocimiento de la materia, vinimos al departamento, y ahí empezamos a confirmar. Y él, generosamente, fue a la fiscalía... Y aportó la prueba. Y bueno, ahí nos empezamos a mover. Después apareció una señora fiscal barrio. Esa señora agilizó todo en 10 días, y en 10 días tuvimos una segunda pericia. Ahí es donde se encuentra un quinto plomo. No, terrible. ¿Un quinto en dónde? En la pared del lado del costado, no de la entrada, del lado del costado. O sea que serían 6 disparos. Y ahí van de... 5 más el de ella. 5 más el de ella. Mario, yo te quiero hacer una pregunta. ¿El crimen de tu cuñada ocurre el 26 o el 25? Ahí está el problema. Todavía eso no lo saben. El papel de defunción dice 12.30. ¿La casa estuvo sola hasta que les devolvieron la llave a ustedes? ¿O la expareja de ella estuvo en la casa y ahí es que revolvió todo como para ocultar alguna prueba más? No, evidentemente no devolvió nada porque no entregó la llave y nosotros venimos. En el primer momento que pasamos eso, pusimos una segunda cerradura. Y ahí todos los días nos pegamos una vuelta y preservamos el lugar. Cuando viene la segunda pericia, porque la primera estaba a cargo de Esteban Echavarría, cuando dimos una segunda pericia, prácticamente todo venía y se agarraba la cabeza. O sea, terminan ustedes ocupándose de lo que se debería ocupar la justicia, la policía, desconfiando porque la conocen a ella. ¿Hay una resistencia cuando ustedes dicen esto me parece que no es lo que nos quieren hacer creer? ¿Hay una resistencia ahí de la policía? ¿O se acoplan y de repente aportan porque ustedes fueron más eficientes de alguna manera que ellos? Sí. Nosotros, mirá, el 24 de la noche trabajó ella, yo también trabajé. Le digo, el 25 nos juntamos y le digo, hay un problema, el 31 pago el asado yo, pero la bebida la pago vos. Y esa compró todo acá en el departamento, hasta mi cuñada la tengo todo, ella se tiñó el pelo el 25. Claro, sin dicho de que quería vivir. Es más, en el ropero de esa hay regalo para la familia. Sí, sí, y se nos desmadró todo. Que lo terminamos con firmar en la segunda pericia. Lo que pasa es que... Gracias a la señora Fiscal Barrios se hizo mucho, y eso estando en feria judicial. Lo que pasa es que ahora viéndolo con el laburo que ustedes hicieron, más la Fiscal Barrios, viendo la evidencia como la estamos viendo, que ustedes marcaron la pared, se ve evidencia 1, 2, y se ve claramente cómo relevaron la escena. Lo que impresiona y no deja de sorprendernos, si no lo podemos creer es, y lo primero fue a propósito de los primeros policías que fueron a la casa en esas primeras, las horas claves de una investigación es cuando van los primeros policías, que son los que llaman al fiscal de turno, y le dicen, suicidio. Digo, ¿cómo fue? ¿Ustedes creen que hay gente, como acá nuestra compañera Costi decía, hay policías complotados para favorecer al sospechoso, o son negligentes, y lo hicieron de negligentes, no por complejidad. De brutos. Nosotros queremos creer que es pura negligencia, porque si no es arrastrar muchas autoridades, no sé si tendrá tanto peso. Para mí fue negligencia, pero ha pasado días, horas, y cada vez que venís a este departamento encuentras siempre algo, y siempre encuentras a la familia. Igual es gravísimo. Yo tengo las primeras fotos, tengo los primeros videos del hecho, tengo completo. ¿Y eso lo pudiste aportar, Mario? Me movió a la morgue, todo estaba aportado, señora. Todo estaba aportado. ¿Cree cambió algo? Pero pasa que va pasando. ¿Cambió algo? ¿Lo llamaron a él a declarar o algo? Al sospechoso al que ustedes sospechan que... No, 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 sigue todo normal, sigue trabajando normal. Claro, pero Mauro, no es gravísimo esta situación que están contando, que dicen que es negligencia, que la propia familia tuvo que reconstruir la escena del crimen y todo, porque estas personas negligentes, en teoría, entre todos estamos pagándole un sueldo que no debe ser para nada, chico. Y arruinaron la investigación. Pero digo, llegando a la pregunta que le quiero ampliar a la familia y compartiendo con vos que arruinaron la investigación, porque, a ver, lo que se ha acreditado hasta ahora es que la mataron. Pero como se empantanó de arranque la investigación, no sabemos si por negligencia, si son cómplices del autor, lo que no le puede poner todavía nombre y apellido a la justicia es a quién cometió el crimen. Creen o tienen elementos para sospechar quién pudo ser. Ya hay un avance en dos meses que es que saben que la mataron, que es una diferencia sustancial. Pero el señor este sigue ejerciendo su... Él es policía. Claro, porque mientras vos no le imputes un delito a una persona, no lo van a correr de la fuerza. ¿Pero en qué falta para que lo llamen? No, a esto quería ir. Lo de la carta me interesaba que ustedes reconstruyan. Hay una carta que tiene un contenido bastante curioso. Nosotros contamos que muchos femicidas, lo que suelen hacer, para culpar a sus víctimas, que es una típica conducta machista femicida, es decirle, si me dejas, me voy a terminar suicidando. Bueno, él armó una carta con ese contenido ¿cuánto tiempo antes? Esto puede ser porque la carta estaba en un papel que estaba abajo de un cint de ella en un... Un pantalón. En un ropero. Sí, esto es en diciembre. Nosotros la semana pasada encontramos la carta. ¿Qué decía? Que no le dimos importancia, pero después la le dimos. Sí, Cicela, perdón por la decisión que voy a tomar. Yo te amo mucho, nunca me amé una persona así. Lamento lastimarte a vos y a Uma. Uma es la hija que tiene con otra relación. Él, perdón por la decisión que tomé. Sí, es así. Él decía en la carta era como que afirmaba como que él la había lastimado porque él decía la víctima, la carta decía perdón por lastimarte, no te merecías esto, vos te mereces una persona, claro, vos te mereces una persona que te valore como vos pensás, como vos decís. Perdón por tomar esta decisión. si no te lastimo y sos más feliz y ella después se suicida. No encuentro otra forma de dejarte libre que matándome, algo así decía la carta. Jime, de hecho hay unos mensajes y audios importantes que seguramente van a aportar mucho a la causa que son conversaciones previas que tenía Cicela con amigas. ¿Y qué decían? ¿Qué escucharon? ¿Y qué decían esas conversaciones? No, en realidad hay dos compañeras de ellas que por suerte que declararon y ellas sí confirman de que ellas veían hostigamiento en él, en las de ella, que la perseguía mucho en el trabajo, que no la dejaba trabajar, que quería saber en todo momento a qué hora y dónde estaba. O sea, bien un machista, un machista controlador, un machista controlador, un personaje con esa característica que surge de los testimonios. Que eso nosotros no lo veíamos nunca en la casa. En nuestra casa eso no se veía. Entiendo. Se veía en el trabajo que nos enteramos después que pasó esto. ¿Él también es policía? Sí, él es policía de la local de Seiza y mi hermana era de la buena herencia. ¿Y el arma apareció? Es una pregunta que siempre me quedó la duda porque si es un suicidio lo lógico es que al lado de la persona que se pega el tiro aparezca el arma caída a un costado. ¿El arma aparece y se aparece de quién es? El arma es de mi hermana y le están haciendo las pericias. Estamos esperando las pericias balísticas del arma. Lo que pasa es que con el paso del tiempo seguramente a él no le tomaron lo que se llama una prueba de barrido electrónico que es ver si tiene los componentes que salen al momento de un disparo de fuego. ¿Cuánto tiempo tiene? No le hicieron nada. No, no le hicieron nada. ¿Pero cuánto tiempo tienen para hacer eso? No, no, inmediato. Un día. Y en esto de no hacer nada de ese estudio estoy pensando no es una interpretación que hago la policía local es la que hizo la investigación negligente del comienzo porque estoy pensando que podría haber sido un encubrimiento si él trabajaba de sus compañeros. No, era de la misma fuerza de la buena herencia. ¿Y con él volvieron a hablar ustedes? ¿Le preguntaron algo este tiempo? No, no lo vimos más. ¿Nunca más hablaron y él tampoco se acercó? Él se manejaba con mensajes a mí únicamente pidiéndome las cosas del departamento. Nunca más. O sea, él te llamó y te dijo que tu hermana estaba muerta y esa fue la última vez que se comunicó contigo. Claro, al otro día del 27 lo vi y él me entregó las dos copias de la llave que era una de él y una de ella de la casa y de ahí no lo vimos más. ¿No fue al velorio? Él después me pasó no. No fue al velorio. Dice que fue. Pero él aparentemente lo que le cuenta a ellos y les dice que fue. Él dice que él se fue a despedir de ella pero nosotros nunca lo vimos. O sea, era el amor de su vida pero no pasó digamos, si pasó por el velorio pasó tan poco tiempo que no lo vio nadie. No, también hay un dato más igual. Él dice que fue a despedirse de ella al cementerio. Ah, al velorio no. ¿Y por qué le volvería la llave? Si yo vivo en una casa si yo vivo en una casa y mi señora se suicida es como mi hogar conyugal ¿por qué devolvería la llave al otro día? No entiendo eso tampoco. ¿Ellos convivían? ¿O él estaba en la casa de ella? No, no, ellos convivían. Convivían. ¿Pero y la casa de quién era o alquilaban una casa entre los dos? Alquilaban. Esta casa es un departamento es alquilado, sí. Ah, ¿te devolvió la llave y ustedes se quedan con ese alquiler digamos, quedan a cargo? Claro, nosotros en realidad con la llave lo que vinimos a buscar eran los mascotas que ella tenía dos mascotas y vinimos a buscar las mascotas y ahí entramos a ver, o sea, entramos a la casa y ahí empezamos a descubrir un montón de cosas que ahí dijimos esto no puede ser un suicidio. O sea, una familia que no tiene tiempo de hacer un duelo porque se tiene que ocupar de hacer la investigación que debería ser la policía y la justicia. Es una locura. Acá gime claramente y por ahí me equivoco corríjanme ustedes como familiares me parece que los policías que fueron los primeros en llegar a la escena tienen que estar apartados no pueden investigar este hecho claramente el fiscal no sé si lo hizo finalmente o la autora Barrios tiene que designar una fuerza que no sea la buena herencia para investigar un crimen donde se supone que el autor puede ser un policía local digo, tendríamos que tener una fuerza como gendarmería o prefectura. Nosotros pedimos eso cuando empezamos a movernos pedimos que por favor se haga el cambio de fuerza de investigación y ahí fue cuando vino la científica de La Plata y ahí sí dieron vuelta a la casa buscaron ahí ellos vinieron hicieron todas las pericias y ahí se emprolijó como correspondía y ahí se emprolijó la idea de lo que pudo haber pasado y qué pudo haber pasado a ver si pudimos reconstruir y ellos piensan ellos nos dicen que en la habitación hay como tres lugares de violencia tres, ¿cómo nos dijeron? Tres escenarios de violencia Sí Eso significa que le disparó eso significa que le pudo haber disparado en tres sectores diferentes de la casa en tres tramos diferentes persiguiendola tal vez Sí, sí porque ella en la autopsia sale que tiene golpes en el cuerpo en la espalda y en la cabeza a ella un culatazo que fue vital todavía nos dijeron que eso fue lo que a ella la desmaya o la la reduce la deja inconsciente como que este hombre la persigue en un hecho de violencia le pega y le pega con algo en la cabeza y ella se desvanece y pudo haber el sospechoso haber tomado el arma de ella con ella inconsciente y haber tomado la mano de tu propia hermana para que ella digamos para llevar la mano de ella a la cabeza y efectuar el disparo y que parezca que el tiro se lo pegó tu hermana porque me pregunto si a tu hermana sí le hicieron la prueba de dermotest y se le dio positivo que ella había disparado un arma de fuego no no le hicieron eso porque el doctor Hassan dijo que no hacía falta porque ella tenía mucha sangre en las manos o sea que tampoco le hicieron la prueba para ver si disparó pero eso no se recupera digamos todas las pruebas que vos no tomás pueden dejar este crimen impune ustedes piensan que esto puede quedar así y esperemos que no no ojalá que no realmente nosotros estamos buscando justicia por mi hermana y el sospechoso que hizo sacó su ropa jime mario perdón quería saber si le devolvió te devolvió la llave que hizo fue y sacó todas sus cosas él tenía ropa digo si vivían ahí tenía todo ahí lo sacó por lo visto sí él sacó sus ropas pero por lo visto sacó esa misma noche que se peleó con mi hermana que él dijo que se había ido porque el ropero de él estaba vacío claro inclusive los cajones del ropero que uno guarda cosas en los dos cajones no están más toda la ropa colgada a ver si les hace parecer un poco el relato Ever perdón una sola cosa que creo que vos cubriste el caso y por eso vale la pena que lo hagamos juntos el relato que está contando la hermana de Gisela es calcado a lo que en su momento se decía del hombre que terminó asesinando a la odontóloga de La Plata el famoso argumento de nos peleamos me fui nos cansamos de escuchar argumentos similares y después terminan siendo femicidios y los autores que se suicidan la diferencia en este caso es que tenemos a esta altura después de dos meses por la inquietud de la familia probado que fue un femicidio pero falta saber quién fue el autor lo lees de ese modo Ever sí, sí, claro Mauro además por todas las informaciones que se vienen manejando de los testimonios que son fuertes que recién lo mencionaba también Jessica con respecto a las amigas y que también era un testimonio muy fuerte y hay algo que te quería señalar es que hay un testimonio indispensable seguramente para esta causa que es que el 26 una vecina declara que entre las 2 y media y la 1 sería el momento en que este sospechoso termina con la vida de Gisela ¿por qué? porque ahí es donde se escuchan ruidos y además se escuchan disparos y varios disparos es lo que está en la causa Mario el cuñado es quien ingresa también y puede ver el arma que estaba al lado del cuerpo todo sin que pudiese parecer un suicidio Mario sí, desde el primer momento pasó así por eso después pedimos una segunda pericia que fuimos aportando datos a medida que iban pasando los días con todo el abogado porque tenemos dos abogados el señor Sibao y la señora Fernanda San Pedro y ahí vamos aportando ahora Eber lo vamos a hacer yo vi la foto en crudo vi la foto en crudo fui a reconocer el cuerpo de mi cuñada sí no el trabajo de revisarla y no daba no daba ni un indicio de nada lo vamos a seguir el tema no, no después empezamos a poner datos y no daba no cerraba lo vamos a seguir el tema les agradecemos a todos por esta nota es muy importante la tarea que ustedes hicieron para que por lo menos se llegue a conocer la verdad y ahora falta ponerle nombre y apellido al autor gracias hasta luego a ver Mauro yo lo que en realidad queremos todos es que nos ayuden con el tema de los teléfonos queremos que se abran los teléfonos de ella y el de él porque nos están diciendo que no se puede porque no hay gente para investigar pero me parece que ahí está la clave hay algo en los teléfonos tiene que haber yo pienso que ahí está está la prueba gracias y vamos a seguir el caso nuestro compromiso bien ahora seguimos con Jimena Jimena estoy acá me vine a la playa hace calor estamos ya con la arena vamos a recibir a este puertorriqueño bombonazo el protagonista del hit del verano calma Pedro capó con nosotros que lucaso tenerte acá por favor un placer para nosotros estás con una canción que tiene más de 500 millones de reproducciones en YouTube increíble y yo paso el dato de que es autor de la mordidita y de disparo al corazón eso es así así que de hits la tenés clarísima como que no como se vive el éxito de calma que está número uno en el mundo verdad si gracias a Dios agradecido de lo que está pasando agradecido a los fans que nos han dado tanto cariño asimilando todo esto 20 años de carrera es la primera vez que me pasa algo así de bonito contento contento tratando de mantener la intención de estar presente disfrutarlo y conectar con la gente seguir haciendo cosas bonitas una canción de bienestar una canción de optimismo y me gusta que bonito que estemos teniendo de éxito con algo positivo se sentía en la cocina digamos en el componer en juntarse empezar a escuchar buscar el sonido se sentía que iba a ser el hit número uno o fue una sorpresa fue una sorpresa realmente yo me sentí se sintió muy bien cuando lo escribimos yo sentía que tenía algo especial pero de manera personal jamás pude haber imaginado lo que está pasando ahora mismo no tengo una fórmula para hacerlo si no lo haría el mes que viene de nuevo pero bonito bonito agradeciéndolo y una bendición ¿cómo nace? ¿cómo nace Calma? Calma nace en Miami en el estudio donde trabajamos las cosas con mi equipo de trabajo George Noriega y REC808 yo estuve con RECA ahora en Miami hice mi próximo tema de verdad y vino para allá exacto exacto con el REC nace este tema y con George conectando con una estampa muy familiar caribeña que es ir a la playa yo iba a la playa los domingos con mi madre y era poner una pausa un paréntesis a la locura a la estresa al ajetreo y disfrutar de esas bendiciones a las que todos tenemos acceso que en mi caso es la playa pero en el caso de todo el mundo tiene uno el parque una buena plática caminar un cafecito estar rodeado de buena gente y eso se trata de recibir las cosas bonitas que tenemos en la vida que bien felicitaciones es un temazo la verdad que es un tema hermoso tengo muchas ganas de escucharte tengo un par de preguntas más no sé si quieren que ya cante y que yo me calle porque la verdad es que me siento una ganza acá tiene el hit número uno del mundo y yo me hago la que soy una entrevistadora seria te tocó mi primer día lo lamento pero bueno vamos a escucharte yo me quedo por ahí como de bailarina muy bien dale dale genial cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curar del alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un caguilla Y me gusta Lento y contento La cara al viento Lento y contento La cara al viento Pa' sentirlo en los pies Pa' que el sol no pinte la piel Pa' ver como niños Darnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron De tu mano De tu mano Y mi mano Lento y contento Lento y contento La cara al viento Lento y contento La cara al viento ¿Y calma? Y calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Y calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Y calma mi vida Con calma Que nada hace falta si estamos juntitos vacilando Y calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Chicos, fan, fan, fan Increíble, por Dios, qué canción hermosa Padre de tres niños, salgamos un segundo del cantante ¿Cómo se hace ahora el éxito? Hace 20 años que haces tus canciones y te va increíble Pero pico de ola supongo que estarás con gira, con tour, con de todo ¿Cómo hacemos con los tres niños? Malabarismo, un acto de balance, es balance, balance Pues la tecnología ayuda un poquito, con el teléfono lo podemos ver en vivo No viajas siempre con ellos No, no viajas siempre con ellos, están en el colegio y todo eso Tengo que respetar su tiempo también y su desarrollo A veces me llega a la mente, todo esto es tan nuevo que no sé A lo mejor en el futuro sería bueno traerlos Pero cuando estoy con ellos, crear tiempo de calidad Regalarles mi tiempo Ahí están tus hijos Sin distracción ¡Ah! Que mujer hermosa Ahí están, ya están crecidos bastante ¿Dónde viven? En Weston, en Florida Ah, ok En el sur de Florida Cerquita de Rec Cerquita de Rec Le vamos a mandar un beso a Rec Porque nos están mirando Yo la hice que te iba a entrevistar ¿Y cómo es? Me genera esta duda, por ejemplo Luis Fonsi hace despacito Vos haces ahora calma, número uno del mundo Está, más allá del placer y la bendición El miedo de decir ¿Con qué sigo? Después de calma Digo ¿Sentís presión por tal éxito? ¿O decís, bueno, genial, que funciona así Ahora voy a hacer la mía? Pues aún no Tal vez me toque en algún momento Pero nunca me ha pasado esto Y me quiero regalar la paz de disfrutármelo O sea, es la primera vez que me pasa este éxito Quiero gozármelo completamente Y en algún momento, pues, iremos tras algo Pero tampoco quiero perseguir calma Yo creo que cada canción hay que hacerla honestamente Con genuinidad Y lo demás, pues, lo decide tantos factores El público La gente ¿Qué te da calma y qué no te da calma? En medio del éxito ¿Qué me da calma? Estar en el estudio Crear, escribir, grabar Cantar en vivo Es como un espacio de meditación para mí Estar con mis hijos Ir a la playa Una cervecita ¿Qué no me da calma? La intolerancia La falta de empatía La mediocridad El tráfico 20 cosas Te sentís querido por la gente ¿Cómo no? ¿Cómo manejas, por ejemplo, esto de las redes sociales Y el éxito Y los millones de reproducciones Y esto Trae también muchísimos comentarios ¿Cómo manejas el hater? ¿O la persona que, sabes, que tiene como ganas de tirar su mala onda? Ya, con calma Pues trato de ignorarlo, ¿verdad? O reírme también Hay que aprender a reírse de uno mismo Hay gente que va a decir lo suyo Pero a veces somos tan raros De 30 comentarios positivos Vemos uno negativo Queremos poner toda nuestra energía ahí Enfoquémonos en lo lindo y calma ¿Y estás con calma? ¿O estás ya con canciones nuevas? ¿Se viene un álbum? ¿Vas a seguir con singles? ¿Cómo sigue? Seguimos con calma Porque sigue subiendo Está como fenomenal Que tuvo su segunda versión Con Farruko Exacto, con Farruko Y sigue creciendo Que te mandó un mensaje Sí Por Instagram Uno piensa que hay una Así nos conocimos, exacto Es increíble Pero por ahí uno piensa que la discográfica Pone plata y te dice Canta con él Y él te mandó un mensaje a vos Privado En este caso fascinó De hecho fue un comentario público En un post que puse De la versión original de Calma Diciendo que le encantaba Que felicidades Yo voy a privado a darle las gracias Y a la semana me responde diciendo Oye, siento que hay algo especial aquí Me encantaría sumarme Y así se dio orgánicamente Y yo creo que eso tiene mucho que ver En cómo se transmite eso No fue nada forzado No fue por números Y ojalá que vuelvan a ver Colegas operaciones en el camino Y que nazcan así también Un placer enorme Talentosísimo Un temazo de verdad Sin compromiso Muchísimas gracias por estar acá Y que la sigas rompiendo Gracias Pedro Hermoso, gracias Pedro Nico, ¿estás por ahí? Acá estoy Jime Y vamos a actualizar La situación de Juan de Artés Esta semana Él iba a hacer noticias Sigue siéndolo Porque tenía que presentarse En la Argentina Acá estamos viendo imágenes En una mediación Con Anita Coachi Esta actriz Que lo denunció Porque allá por el 99 Compartieron una tira Gasoleros Ella denunció acoso Y un montón de situaciones Él la demandó Por daños y perjuicios Mañana a las 9 y media De la mañana Iba a hacer la mediación En la que se iban a ver Las caras después de 20 años Finalmente Se confirmó Hablé con Fernando No, digo, pudo no haber subido Al avión que tenía pautado Pero No se subió al avión Tenía un vuelo de la TAM Él no abordó No se subió Pero hace un ratito Hablé con Fernando Burlando Su abogado Me confirma Que no va a venir La explicación Es que está atravesando Un cuadro depresivo Muy severo Ay, qué lástima Con autoflagelación También con pensamientos perversos Le voy a leer textual Lo que me dice Fernando Burlando Está tomando la misma decisión Que tomó Con Calu Faltando a la audiencia Con Calu O sea, la que él demanda No se presenta No fue acoso Él hizo abuso Abuso De Anita No es acoso No es que le dijo Qué bonita que estás Según la declaración De Anita Él entró al camarín La besó Le dijo Mira cómo me pones Y la obligó A ella a tocarlo Por eso Pero digo No es acoso Él dice que eso Nunca existió Por eso la demanda A ella por daños y perjuicios Y mañana a las nueve y media Va a ser el primer encuentro Después de veinte años Pero no fue ninguna De las dos audiencias No fue Él se coloca Y está repitiendo Perdón Del caso anterior La victimización ¿No? Qué sorpresa Siempre terminan con esto Que se sienten mal ¿Te acordás de algo de esto? Nada ¿Cómo era muy chiquita? Porque fue en gasoleros Anita Coachi Ah, no, no, no Perdón Era diez años Era una niña Claro, no Era muy chiquita Pero de así de Anita ¿Te acordás? ¿O tampoco? No No, me acuerdo de ahora Por el caso que salió No me acuerdo A los diez años De haber compartido Con ella escenas Y situaciones ¿Qué pasa igual? Hace un ratito Hablé con Burlando Le pregunté ¿Qué pasa? Me dice No, está confirmado No viene Y le pregunté ¿Por qué? Lo que me dice Específicamente Es que Tiene trastorno depresivo Mayor Residivante Con ideas autolíticas Bueno, ¿qué es esto Que dice de Autoflagelación? Cuando tenía el encuentro En la audiencia Con Calu ¿Le pasaba lo mismo? No, le pregunté ¿Qué iba a pasar? No, la otra vez no Ahora Todo esto que tiene Esto Burlando lo que dice Es que Después de haberse Exiliado de la Argentina En diciembre Tuvo que huir A través de otro lugar Exiliar es una palabra Un poco Bueno Comparar un exilio Con una persona Que está acusada de abuso Y busca refugio En un país Desde el lado de defensa Dicen eso Que es un exilio Que está muerto en vida El diagnóstico de ausencia Y victimización Chicos Si se está diciendo Algo tan grave Que no es verdad Es furia Es furia Furia Y salir a gritar En todos lados Que no es así Tratar de que te crean Contar tu versión Desaparecer Y ser una víctima Ya está Y buscar un país Que sabes Que te conviene Eventualmente Si el día de mañana Te ordenaron Pedido de detención Si él viene para acá Ese puede ser El argumento legal El abogado defensor Dice que es burlando Que no lo autorizan Médicamente Tampoco subieron a avión Ese es el argumento público Pero lo que yo digo Si él viniese para la Argentina ¿Puede estar en riesgo De que lo llamen Para extraditarlo A Nicaragua? No, si todavía Ni orden de detención No, él no debe querer venir Pero por el escarnio público Digamos Porque acá Todo el mundo Igual Ya habían anticipado Que en el caso De que viniera Y que él incluso Le había aconsejado Que se presentara Iban a montar Todo un operativo Para ingresar Por otras puertas Para que no lo escrachen Y demás Por el otro lado Telma Fardín Con su abogada Va a ir mañana Porque Anita Coachi Se va a presentar Y Telma Fardín Y otras actrices Compañeras Van a ir a hacerle El aguante Porque por más que Burlando no venga Ella se tiene que presentar Entonces va a ir Burlando puede ir D'Artés no va a ir D'Artés D'Artés Pero se caen las demandas No Es él el que demanda Por eso si vos demandas Y después no te presentas A nada Bueno Yo estuve en una situación Hace un tiempo Que una persona Me había demandado Yo me presenté La persona que me demandó No fue Entonces tenía que Había ido su abogado Pero tenía que presentarse La persona que me había hecho La demanda Entonces tuvo que pagar Una multa Y volver a iniciarla Y como no quiso Someterse a todo eso Porque tampoco Era una estupidez El caso No se presentó Y ahí terminó Por eso la deja caer El Sinova en este caso No sé si es tan directo Pero digo Al margen de esto Creo Y comparto lo que dice Jimena Digamos Se ha repetido Un modo de conducta similar En el tema de Calu Y en este Calcado en el que decide De forma deliberada No ir Pero hay una cosa peor Porque a lo de Calu No va Porque justo fue El día anterior Pero en ese momento Todavía su abogada Defensora En las causas Que no eran En las causas civiles Era la doctora La banderada De la defensora De la mujer Después cambió Entonces Rosenfeld Cuando se reúne El colectivo de actrices La primera que dice Su palabra Es ella Es ella No, no La primera No, pero Rosenfeld Anticipa que va a renunciar Porque sabe lo que dice bien Lo da con nombre y apellido Que Juan D'Arte Es el que abusó de Telma Entonces ahí es donde Ella por la noche Va a Intratables Y donde dice Sus razones Para renunciar A la defensa Sus razones En las que grimes Que ella era una víctima más Y que ella había estado engañada Y a mí me lo dijo en la cara Pero por eso Siempre que está el tema Trato de traer Porque la gente no se Las mujeres sobre todo No se olvida Que ella colaboró con todo Pero quiero decir esto Si no nos olvidamos De cosas que son significativas El día del repudiable Testimonio utilizado De forma maliciosa De la media hermana De Telma Para desmerezar La denuncia de Telma No me olvido Que el propio D'Arte Que ahora dice Que tiene un síndrome De no sé qué Que no puede subirse al avión Ponle un video Desde Brasil Diciendo Cuando salió el sol Ese es el mismo D'Arte Salió el sol Cuando se está hablando De otro caso Además Nunca puede salir el sol Si en Cipsis De una chica violada Que es la media hermana Es una locura Pero es que no es además Es un día De tormenta Si hay una chica Que está notando una cosa así Nunca puede haber sol El día que estuvo Telma Ya lo sé Es como te gané Medio partidito No, es una locura Vos que participás Al colectivo Una pregunta El día que estuvo Telma Acá En una pausa No hizo como Vero lo contó Como que dijo Ay mi hermana No está muy contenta Mi hermana Ahí en ese momento Vero lo contó En el colectivo También de actrices Que en ese momento Empezó a la hermana A tirarle mensajes En plena entrevista Y que Burlando Y que Burlando va a utilizar Como testigo Privilegiado en el caso De Telma Contra D'Artes La van a llevar A Nicaragua Y van a hacer contar Todo el testimonio De abuso No sirve para nada Pero la estrategia Es la siguiente Porque la contó Burlando Van a utilizar Esta historia De la hermana Para mostrar Que en una casa En una historia De abuso Intrafamiliar Nadie puede quedar sano Entonces esto También habría afectado A Telma ¿Qué tiene que ver? Porque la hermana No estuvo ni en el hotel Ni en Nicaragua Ni en la gira Pero chicas Para desacreditarnos A las mujeres Nosotros somos locas Y depresivas Y nos suicidamos Tienen que agarrarse de algo Somos locas Y eso Se llama meter barro En tribunales ¿Cómo viven ustedes Dentro del colectivo Actrices Del que vos pertenecés Todo esto que se está generando Porque me imagino La actividad debe ser tremenda Por más que no salga Todo el tiempo en televisión No, está mega Super organizado Por Dolphonsi Jaminio Stewart A Muriel Santa Ana La verdad que para mí Es un aprendizaje maravilloso Esto Creo que para todo el mundo Estamos conectadas siempre Y nada Y juntas Y tratando de pasar el mensaje Para que Todo grupo de mujeres Abogadas Empleadas públicas Lo que sea Se junten Para empezar a denunciar Y a poner los límites Y es una locura Que de verdad Una persona como Juan D'Artes Tan conocida Con un abogado tan conocido También No se podía subir un avión Porque está deprimido Y no sé Yo me subí en un avión En las vacaciones Y casi se cae el avión También Me morí de miedo Y hoy no quiere venir Claro Pero no puede ser tan pedorra Encima Perdón La excusa Es una falta De respeto Que somos taradas Anitta Coachi Anitta Coachi Se expresó En las redes sociales Hizo un comunicado Voy a leer una frase No más Que es para mí La más fuerte Ella dice El abusador Por D'Artes Pretende que me retracte Y se haga pública Esa retractación No puedo mentir Sería cometer falso testimonio Muy lamentablemente Fue cierto Y si bien el paso del tiempo No me permite denunciarlo Por abuso sexual Tampoco lo convierte en falso Ah porque pasaron 20 años Ella no le puede iniciar Fue en el 99 Por eso ella no puede iniciarle a él nada No porque pasó el tiempo Y caducó Y él Porque es entendible El trauma de D'Artes Por la exposición de todo esto Y que no se pueda tomar el avión Pero no se puede entender El trauma de una persona Que tardó 20 años en contar No eso siempre se cuestiona ¿Por qué tardan tanto? ¿Por qué tardan 10 años? Bueno nos vamos a despedir ¡Ah! ¡Llegó el final! ¡Bravo! ¡Grosa dime! Alguna devolución Estuvo bien Excelente Excelente Muy bien Me veo seria Le estoy preguntando No A ver Lo voy a decir al aire ¿Por qué no decirlo al aire? Si lo voy a decir Cuando se apague la cámara No, no, no Tu mejor momento ¿Sabes cuál es? ¿Cuál fue? Cuando vos te olvidás ¡Uh! Acidente en vivo ¿Qué ha sido? Tu mejor momento Es cuando vos Este Cuando vos sos vos Cuando te olvidás De que tenés acá esto De que tenés acá Me está hablando mucha gente Y sí Tengo gente Tengo gente Tengo gente Tengo gente Pero fuerte el aplauso Se sos 8 Muchas gracias Un placer Gracias a todos Por estar del otro lado El Nene está bien El Nene está bien El niño está bien Nos vemos mañana A las 2 y media Gracias Por tener que ser Gracias Por todas El Nene está bien